Muy buenos días. Creo que estamos en disposición de empezar la sesión correspondiente del mes de julio a la Comisión de Pleno de Urbanismo, Movilidad y Seguridad. Empezamos con el orden del día. Primer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión del 17 de junio. ¿Alguna cuestión? Votamos. Aprobado con el voto favorable de los nueve miembros de la comisión que han votado. Muy bien. Pasamos. Ahora hay un montón de puntos de gestión. Como la comisión es bastante larga, voy a ir preguntando a los grupos simplemente si quieren alguna aclaración, porque entiendo que los expedientes están a su disposición. Por lo tanto, pasamos al punto número dos. Sí, sí, lo tenemos, gracias. Sí, sí. Punto número dos. Propuesta de la concejala delegada de urbanismo en relación a la aprobación definitiva del estudio de detalles en suelo urbanizable no consaludiado o BM3 Golf. ¿Alguna aclaración? Señor Trujillo, el micro para que se grabe su… Venga. Solamente para que nos explique un poco el detalle de este punto. Está aquí el señor gerente. Le doy la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues se trata del desarrollo urbanístico de una parcela prevista en el plan general, que es el suelo urbano no consolidado ordenado Bahía de Málaga 3, que está en la cartera Campo de Golf número 22 al 51-53. Se trata de una actuación que prevista en el plan general de casi 10.000 metros de suelo, donde va a una parcela comercial y la apuesta del plan general era intentar conseguir esa zona comercial y una ordenación viaria de casi 3.000 metros y una zona verde de 3.500 para el campo de golf. Se ordenan las alturas y la edificabilidad. Hay una previsión de casi unos 242.000 euros de gastos de urbanización más unos 100.000 de cargas externas y, bueno, es darle forma a las determinaciones urbanísticas de las fichas previstas en el plan general. Muy bien. Si no hay ninguna cuestión más, pasamos a votar. Esperamos un momentito. Y lo repetimos, pero… ¿No? Bueno, pues vamos a ver si vienen a solucionar el problema y ahora votamos, ¿vale? Venga, votamos. Aprobado por seis votos a favor, tres votos en contra y dos abstenciones. Pasamos al punto número tres, propuesta de la concejala delegada de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela R1, suelo urbanizable no consolidado, RT1, Cortijo Merino. ¿Alguna aclaración? ¿No? Pues votamos. Aprobado por seis votos a favor y cinco abstenciones. Punto número cuatro, propuesta de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle de parcela R2, suelo urbanizable no consolidado, RT1, Cortijo Merino. ¿Alguna aclaración? Votamos. Aprobado por seis votos a favor y cinco abstenciones. Punto número cinco, propuesta de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle en parcela R3, suelo urbanizable no consolidado, RT1, Cortijo Merino. ¿Alguna aclaración? Votamos. Aprobado por seis votos a favor y cinco abstenciones. Estamos avanzando mucho en este espacio de la ciudad, Cortijo Merino, donde se van a ubicar muchas viviendas también de protección oficial. Punto número seis, propuesta de Urbanismo relativa a la inadmisión de propuesta de corrección de error material del PGOU del 2011, Finca Matagatos, Zapatero y Los López. ¿Alguna aclaración? Pues votamos. Aprobado por nueve votos a favor y dos abstenciones. Punto número siete, propuesta de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle de detalle en avenida Anderson 6 y 4, Los Almendros del PGOU del 2011. ¿Alguna aclaración? Votamos. Aprobado por seis votos a favor y cinco abstenciones. Punto número ocho, propuesta de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle en calle López Pinto número 11. ¿Alguna aclaración? ¿No? Votamos. Aprobado por seis votos a favor, un voto en contra y cuatro abstenciones. Punto número nueve, propuesta de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle del ámbito de suelo urbanizable consolidado. Estudio de detalle G18, Emilio Salgari. ¿Alguna aclaración? ¿No? Votamos. Aprobado por seis votos a favor y cinco abstenciones. Punto número diez, propuesta de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle en calle Trinidad, números 13, 15 y 17. ¿Alguna aclaración? ¿No? Votamos. Aprobado por seis votos a favor y cinco abstenciones. Muy bien, pasamos al punto número 11, propuesta de la teniente alcalde delegada de movilidad para la aprobación inicial del cambio de la forma de gestión de la sociedad malagueña de aparcamientos y servicios es masa. No sé si la señora Hernández quiere tomar la palabra o votamos, si no hay alguna duda. Señora Morillas. Es que esto no es una moción. Tenemos que aprobar un tema de gestión de esmasa y ya pasamos las mociones. Me da igual adelantar las que hagan falta, ¿vale? Vamos a acabar con este punto, que no es moción. Señora Morillas. Sí. Bueno, buenas tardes ya a los compañeros y compañeras de corporación y a quienes nos acompañan aquí y nos siguen a través de las redes. Estamos ante el inicio del procedimiento para lo que será la municipalización de esmasa. Finalmente, no va a ser una absorción, sino que parece ser que lo que está previsto es la fusión de esmasa con la EMT. Imagino que ahora la concejala responsable lo explicará. Y solo para apuntar dos cuestiones. Una, que vamos a estar, como no puede ser de otra manera, muy vigilantes en torno a cómo se produce el paso a paso de la fusión de estas dos empresas. Muy vigilantes atendiendo a dos cuestiones. Una, con que las decisiones que se van tomando en ningún caso son lesivas para las arcas municipales del ayuntamiento. Ya en el inicio de expediente que se trae hay una estimación de 24,9 millones de euros, lo que supondría la compra de las acciones a los privados. Esto, para financiarlo, el ayuntamiento tiene previsto solicitar un crédito y la devolución del crédito, entiendo que será, con cargo a la explotación de los aparcamientos de camas y salitres. Por tanto, por parte de nuestro lugar, relativo al calendario y en torno a cuál es el paso a paso de un procedimiento que entendemos va a ser largo, pero que si nos gustaría poder tener una estimación de cuáles van a ser esos pasos y cuál va a ser el calendario estimado de desarrollo. Y otra cuestión que tiene que ver con el compromiso al que no se hace alusión en ningún apartado de la documentación que se nos ha facilitado, al compromiso de que se va a producir la subrogación de la plantilla y que, por tanto, los derechos laborales del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras que actualmente prestan sus servicios en masa van a poder seguir haciéndolo, en este caso, en la EMT. Entendemos que ese compromiso tiene que ser el primer paso que hoy se clarifique aquí y que, obviamente, sea un elemento central en todo el procedimiento de municipalización. Muy bien. ¿Alguna cuestión más, señora Gómez? Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Simplemente, para posicionar nuestro voto, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, en contra de la municipalización de masa, porque entendemos que no se ha demostrado ni acreditado que la gestión pública o la titularidad pública suponga mayor eficiencia y mayor optimización de los recursos y tenemos, de hecho, precedentes en las empresas municipales de este ayuntamiento con mala gestión, con mala gestión, además, acreditada. Podemos manifestar con un gran porcentaje de gasto de personal, de gasto corriente, que al final no redunda en el malagueño y que entendemos que tampoco son competencias de este ayuntamiento, como pueden ser empresas municipales que ya hemos enumerado, el INFE y algunas otras que no son competencias de este ayuntamiento. Entendemos que no se ha acreditado que en ningún momento esa gestión pública, aunque siempre haya supervisión pública, no supone una mejora y eficiencia y optimización de esos recursos y creemos que va a aumentar el holding municipal, la red clientelar y por ello es por lo que vamos a votar en contra. Gracias. 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 Bueno, por el Grupo Socialista, señor Quero. Buenos días. Buenas tardes ya. Desde el Grupo Municipal Socialista ha venido denunciando irregularidades y falta de transparencia en este proceso de municipalización que se está iniciando. Las recientes conclusiones de la Comisión Técnica confirman nuestra denuncia y destacan la falta de transparencia en la ocultación de información clave por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular y del alcalde. El proceso de municipalización ha estado marcado por una opacidad preocupante. El alcalde afirmó en febrero del 23 que llevaba un año trabajando en este proyecto, describiéndolo como un trabajo de meses, prácticamente diría un año. Como hemos podido comprobar, la Comisión Técnica se constituyó meses más tarde, casi un año más tarde. Sin embargo, esta afirmación ha resultado ser una falacia, revelando una estrategia para tapar los presuntos ilícitos penales y las irregularidades de Manuel Díaz, que ha protegido del alcalde. El informe de la Comisión Técnica destaca otras inexactitudes en la declaración del alcalde. Existen fórmulas viables desde 2017 para solventar los reparos de la Cámara de Cuentas y, en lugar de aplicar estas soluciones, el equipo de Gobierno del Partido Popular ha preferido conjurar el IVA a los malagueños, evitando penalizar a su socio privado. De los cuatro escenarios presentados, en ninguno se contempla la fusión de la EMT como una opción viable. Esta solución planteada por el alcalde no es más que otro intento de desviar la atención de las irregularidades del caso en masa. La negativa de dar luz y taquígrafos a este informe solo aumenta la sospecha sobre las intenciones reales del equipo de Gobierno. Desde el Grupo Municipal Socialista tenemos una extraordinaria preocupación de que el equipo de Gobierno no esté ocultando información para beneficiar a terceros, en detrimento de los intereses de los malagueños, tal y como advirtió el secretario del Consejo de Administración al alcalde. Hay indicios de una trama para favorecer a ciertos individuos o entidades. Resulta particularmente sospechoso que la comisión haya propuesto una compra de 25 millones de euros, exactamente la misma cantidad mencionada por el alcalde un año antes. Esta coincidencia, lejos de ser casual, sugiere una premeditación que el Partido Popular debe de explicar. El Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, estamos en la defensa de todos los trabajadores y no permitiremos que los trabajadores que han dedicado años a las masas a través de empresas auxiliares sean abandonados y nos aseguraremos de que se respeten sus derechos y se les brinden la protección que merecen con la subrogación. En definitiva, el Grupo Municipal Socialista seguirá vigilante y denunciando cualquier intento de incumbrimiento o beneficio indebido y exigimos mayor transparencia total y soluciones justas para todos los malagueños. No permitiremos que las faltas de honestidad y la opacidad sigan marcando el rumbo de este proceso crucial para toda nuestra ciudad. Por eso, votaremos a favor de que se publique la memoria y que se abra el plazo de alegaciones tal como viene recogida en la moción, para dar mayor transparencia y que todo el mundo se pueda pronunciar sobre este proceso. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Para cerrar, la señora Hernández. SEÑORA HERNÁNDEZ. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues lo que hoy traemos aquí, efectivamente, es el inicio del procedimiento formal del cambio en el modo gestor de una sociedad mixta, que es una gestión indirecta o una gestión directa, no municipalización, porque vuelvo a enfatizar que son servicios que ya se prestaban por el ayuntamiento. El 51% de la empresa era del ayuntamiento. Con respecto a este tema, decir que el expediente que traemos es el fruto de un trabajo técnico 100% con total transparencia por un equipo técnico que están los nombres. No voy a ponerme a relatarlo ahí, pero lo conocen. Y que no se ha escondido ningún tipo de documento, no hay ningún oscurantismo. Simplemente queremos ser transparentes y hacerlo de común acuerdo con todo el mundo para que se vea cómo se hacen los trámites. Pero tengo que decir que esto no es ni la fusión. Sí se va a hacer una fusión por absorción, pero eso será un trámite posterior a este que no tiene nada que ver con el que hoy iniciamos aquí y que se debe hacer en el seno de los consejos de administración de ambas empresas, porque son operaciones mercantiles en las cuales, como ustedes forman parte como consejeros, los van a conocer desde el minuto uno y van a conocer todos los pasos y todos los tiempos que se vayan barajando. Con respecto a los tiempos, pues ahora la publicación, 30 días y la aprobación definitiva sí procede. Y ya luego veremos cómo se compra. También han comentado cómo se va a financiar esta operación. Bueno, eso todavía no se ha determinado si es con remanente, con un crédito, pero lo que les puedo decir es que si revisan el expediente podrán comprobar cómo no tiene nada que ver con gestión privada de aparcamiento de cama y salitre o ese tipo de insinuaciones. Nosotros vamos a pagar esas acciones y todo se va a quedar estrictamente los servicios como están, porque hay un borrador de estatuto que se acompaña a la memoria técnica en el cual se ve que los servicios siguen siendo los mismos. Respeto absoluto a los derechos de los trabajadores, lo he dicho, por activa y por pasiva. Aquí en esta sede y también a las secciones sindicales y a los comités de empresa. Vamos a respetar los derechos, por supuesto, y vamos a tener en cuenta todas las vinculaciones laborales de aquel personal que es subrogable. Todo el personal que es subrogable externo va a tener la misma condición porque es que es ilegal hacerlo de otra manera. El proceso de cambio en el modo gestor se debe sobre todo a ese informe que tanto aluden del Tribunal de Cuentas, en el cual era incompatible la gestión del SARE tal y como está ahora establecida y que suponía una modificación sustancial en el contrato con los privados. Por ello, hemos tenido que dar este paso. Pero es que hay otro más y es que las sociedades de economía mixta, como ustedes saben, legalmente tienen un plazo, una vigencia de 50 años y esa vigencia se estaba acabando. Por lo tanto, era imposible coordinar la vigencia de los proyectos, de las concesiones que nos hacía la gerencia para los aparcamientos con la vigencia de la empresa. Es que no hay regularidad, es simplemente que no encajaba. Hay que hacerlo de manera directa. Pero lo más importante que yo siempre digo y que no quiero que se olvide es que los proyectos, las políticas de movilidad del ayuntamiento no son para terminar. Las políticas de movilidad del ayuntamiento deben de alinearse con esta empresa y, entonces, por eso es necesario cambiar la estructura y, sobre todo, los objetivos de la misma, porque vamos hacia una movilidad sostenible, movilidad segura, que es incompatible con hacer aparcamientos en rotación, que es lo que es el objetivo principal de la enmasa tal y como la conocemos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. ¿Podemos, por lo tanto, votar? Ah, perdón. Venga, pues, segundo turno. Señora Morilla. SEÑORA MORILLA. Sí. Bueno, señora Hernández, es lógico que no nos fiemos porque, claro, la trayectoria de la enmasa… Usted saca hoy pecho aquí de que ha habido total transparencia y, claro, hemos estado durante meses solicitando poder acceder a la documentación y a los trabajos que se estaban elaborando por parte de la Comisión Técnica. Yo no sé, en el sinfín de ocasiones en el que he demandado por parte de nuestro grupo, en el Consejo de Administración de enmasa, poder conocer cuáles eran los documentos económicos en los que se fundamentaba ese dato del 24,9 millones de euros en los que se estimaba que podían costar las acciones de los socios privados. Y la verdad es que la transparencia ha brillado por su ausencia. Y, hombre, decir, como ha dicho, que no se sabe cómo se va a financiar, me parece que tiene aún más riesgo… Me va a permitir que apunte a que hay aún más riesgo del que interpretábamos de la primera lectura del inicio del expediente que nos traían hoy aquí. Decir aquí que no sabe cómo se va a financiar esos 24 millones de euros me parece que no es ni serio ni riguroso. De la misma manera que plantear, como ha planteado, que pueda haber parte de la plantilla que no sea subrogable, también genera dudas más que razonables. Por tanto, yo espero que el procedimiento de municipalización sea absolutamente transparente y que las dudas que hoy se acaban de generar con la intervención que usted ha tenido en relación a cómo se va a financiar la operación de compra de las acciones de los privados y en qué situación queda parte de la plantilla que presta sus servicios a Esmasa. Yo espero que hoy pueda clarificar esto. SEÑORA GÓMEZ. SEÑORA GÓMEZ, SEÑOR QUERON. SEÑOR QUERON. Sí, bueno. El febrero de 2023, Francisco de la Torre asegura tener en carregla la municipalización de Esmasa con los socios privados por una cantidad de 25,5 millones de euros. Y los que ponen lo alto la mesa para una contestación hacia los privados son el aparcamiento de salitre y camas. Eso lo pone el señor alcalde. Aquí no habla de gestión directa o indirecta. Se deben primero de poner ustedes de acuerdo o, si no, llaman la atención al alcalde si no está diciendo las cosas adecuadas. Y desde febrero, que hace esta declaración del alcalde, hasta que ahora aparece una comisión en octubre, hay un proceso de oscurantismo total y de falta de transparencia. Desde el Grupo Municipal Socialista ya le estamos diciendo que vamos a estar vigilantes con este proceso, nos vamos a permitir que se vuelva a ocultar información relevante a los malagueños y, sobre todo, velando por la estabilidad laboral, social y económica de todos los trabajadores de desmasa. ¿Están los que están fijos o los que sean subrogables? No vamos a poner que tengan en duda ningún tipo de precariedad laboral en este sentido y, sobre todo, cuando se va a hacer una empresa pública al 100%. Respecto a la fusión con la EMT, ya vendrá ese proceso, que vendrá mucho más tarde. Primero se hará en la municipalización, como dice el alcalde, y después vendrá lo que es la fusión. Y ahí también vamos a estar vigilantes, porque este proceso no podemos dejar que se pierda ningún euro de los malagueños en el camino. Gracias. SEÑORA ARNÁNDEZ. SEÑORA ARNÁNDEZ. Gracias, señora presidenta. Bueno, señora Morillas, falta de transparencia. Es que ustedes pedían en el seno del Consejo de Administración documentos que son del pleno y así se lo he manifestado, por lo menos desde que yo estoy presente. Y es aquí donde se le ha dado cuenta el momento oportuno. No se lo voy a dar cuando se estaban elaborando. Se ha terminado y se ha traído el expediente con total transparencia. Con respecto a la plantilla, la plantilla de la EMMASA es totalmente subrogable. Es que no hay… Son las empresas externas, personal de empresas que no es subrogable son los que no se pueden subrogar, porque lo imposibilita la normativa. Pero toda el 100% de la plantilla de la EMMASA va a ser 100% municipal, como no cabe de otra manera. Y, con respecto a la financiación, la financiación es un tema que lleva el área económica, que es quien tiene que buscar los fondos y que determinará si se hace con un crédito, si se hace con un remanente o como corresponda. Pero no son cuestiones que se deban de debatir en el seno de esta comisión. Muchísimas gracias. SEÑORA MARTÍNEZ. Muy bien. Entonces, ya sí que podemos votar. SEÑORA MARTÍNEZ. Aprobado por diez votos a favor y un voto en contra. SEÑORA MARTÍNEZ. Pasamos al punto número doce del orden del día. Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la problemática de accesibilidad, iluminación y movilidad del acceso sur del aeropuerto de Málaga. En esta moción hay dos peticiones de palabra. Don Fernando Carlos Barba Gallego y don Miguel Ángel Ramírez Agudo. ¿No está? Vale. Pues entonces, don Fernando Carlos Barba Gallego, cuando usted quiera puede tomar la palabra en el atril. Se lo puede subir un poco, si quiere. Creo que puede subirlo en un botón que… ¿Le podéis ayudar? Cuando quiera le da el botón de hablar y tiene un turno de tres minutos. Gracias. SEÑOR MARTÍNEZ. ¿Qué tal? Buenos días. Quería denunciar la falta de acceso al motor económico de Málaga, como es el aeropuerto. Es imposible la ceder a esta infraestructura de una manera peatonal o en bicicleta sin jugarte el físico. A diario y a cualquier hora del día tienen que cruzar alguna carretera para viajar o trabajar. Los trabajadores que llegan a diario en transporte público, ya sea en el cercanía como en el bus, arriesgan su vida para incorporarse a su puesto de trabajo, al quedar sus paradas aisladas en una maraña de carreteras donde hay una gran falta de iluminación y brillan, por su ausencia, las aceras. No entendemos que, después de tantos años, esto siga demorando el comenzar pintando unas simples rayas en el asfalto. Por todo esto, exigimos una actuación inmediata sobre toda la zona aeroportuaria y ponga al aeropuerto en el lugar que se merece. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Empezamos entonces el debate por el Grupo Socialista. Señor Trujillo. Gracias, presidenta. Bien, gracias, Fernando, representante de UGT del sector aeronáutico. Bien, en esta moción y antes de empezar, si me permite la presidenta, me gustaría transmitir el apoyo de este Grupo Socialista a los funcionarios de la Policía Local que este fin de semana han tenido diversas heridas y demás en un solo forcejeo, algún problema que han tenido. Así que, transmíteles, por favor, nuestro más sentido apoyo y decidido hacia la labor que está realizando nuestra Policía Local en Malga. Bien, la moción, en esta moción, que, como bien ha dicho Fernando, tiene a muchos trabajadores y visitantes detrás, indicamos en el cuerpo de la moción, indicamos que en este mes de mayo los números de viajeros de NAENA han crecido sobremanera. Pero el pasado viernes, además, conocíamos los datos de los seis primeros meses del año, que han sido un 14,1% mejor que lo que va a colocar el mes de junio del 2024 como el mes con más pasajeros de la historia del aeropuerto, siendo, además, el cuarto aeropuerto con más viajeros de España. En Málaga, Costa del Sol, con dos, con cuatro millones de visitantes. Además de todo ello, hemos conocido también que AENA ya trabaja en la ampliación de la terminal, la T3, en el aeropuerto de Málaga. No puede ser que la última visión de la ciudad de Málaga que tengan estos millones de turistas sea la de un acceso tercermundista y con graves problemas de movilidad. Los accesos sur al aeropuerto de Málaga son solo y exclusivamente competencias del Ayuntamiento de Málaga. El acceso por la avenida García Morato desde la MA21 es un verdadero problema para los trabajadores, como bien ha dicho Fernando, y sobre todo también para los viajeros del aeropuerto, ya que no disponen de aceras para discurrir por este, por esta casi kilómetro y medio de vial. Además, no disponen de iluminación suficiente en el entorno del puente de la Loma hasta el aeropuerto, con lo que hace muy peligroso esta zona. Otro de los grandes problemas de movilidad es la rotonda de entrada al aeropuerto, que no cuenta con acceso para los usuarios y trabajadores que llegan a pie para cruzar de un lado a otro de la vía tienen que jugársela tirándose a la calzada materialmente, ya que no hay paso de peatones disponible. Habiéndose, desde luego, producido numerosos accidentes con los vehículos y viandantes cruzando de un lado. Bien, otro grave problema que indicamos también el cuerpo de la moción es la ausencia de paradas de la empresa municipal de transporte. Desde el macro hasta el acceso no existe ninguna parada. Y también solicitamos la retirada del nombre del comandante Joaquín García Morato de la vía de entrada del aeropuerto en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Muchas gracias, presidenta. Muy bien. Señora Morilla. Sí, gracias. Bueno, pues esta es un poco la postal de Málaga, ¿no? Debajo del brilli-brilli pues está la cara B de la ciudad, el aeropuerto de la capital de la Costa del Sol, el que más número de viajeros tiene, nueve millones de pasajeros entre los cuatro primeros aeropuertos del año, ¿no? Brilli-brilli-brilli-brilli-brilli-brilli-brilli. Pero cuando nos ponemos a mirar qué es lo que hay detrás, cuál es la realidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan sus trabajos en el entorno del aeropuerto, en las zonas de los polígonos industriales, en el centro especial de empleo que hay también en las inmediaciones, lo que nos encontramos es que ni siquiera tienen una acera y un acceso peatonal digno que permita que vayan a sus puestos de trabajo en unas condiciones de seguridad. Por tanto, no debería de ser necesario traer iniciativas de esta naturaleza, a este salón de pleno, porque va de suyo que el aeropuerto de Málaga tenga unos accesos peatonales dignos que permita que la gente que va a trabajar allí no se tenga que jugar el tipo para acudir a su puesto de trabajo y de la misma manera con quienes nos visitan. Por tanto, lo que le diría al equipo de gobierno es que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar con este tema, que escuchen atentamente las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras y que, si es posible, pues no lleguemos al próximo verano en unas condiciones similares a las que los trabajadores y las trabajadoras están viviendo en esta ocasión, que es con unos accesos que no son ni seguros ni dignos. Gracias, señora Gómez. Gracias, presidenta. Pues, efectivamente, tenemos que decir que vamos a apoyar esta iniciativa, porque, bueno, lo que se trae aquí es muy sensato, que el equipo de gobierno en diferentes materias ha demostrado que la planificación no es su prioridad, que solucionan los problemas cuando se producen manifestaciones, cuando ya no queda más remedio y lo hemos visto en materia de vivienda, lo hemos visto en materia de movilidad y en otra materia, como puede ser, pues, bueno, la calidad de vida de los barrios de Málaga y, en este caso, pues van en la misma línea. Es decir, que yo no sé hasta qué punto o qué es lo que tiene que ocurrir para que se planifique de forma correcta, de forma ordenada, la movilidad en el acceso al aeropuerto. Lo que sí que quería puntualizar, el punto 6, que se hace referencia a la memoria democrática. No lo vamos a apoyar, vamos a votar en contra, por lo que hemos manifestado en diferentes ocasiones, porque es una mal llamada ley de memoria democrática. Entendemos que es una ley de la revancha, ya que ha sido pactada con Podemos, con Bildu, con Esquerra, y está hecha a medida, porque hace un borrado de determinados crímenes, como son los de la ETA, y que solo se refiere a las víctimas de un bando de la guerra civil. Nosotros ya hemos dicho que abogamos por derogar la ley de memoria democrática y por una ley de concordia que abarque desde el año 1931 hasta la actualidad, que abarque la Segunda República, la guerra civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico, y que suponga una reconciliación frente al odio, y que restaure por igual los derechos de todas las víctimas, independientemente de con qué manos y dónde fueron asesinadas. Por lo que voy a pedir el voto agrupado del punto número 1 al 5 y separado el número 6. Gracias. Muchas gracias por el Grupo Popular. Señora Hernández. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, voy a empezar mi intervención por el último punto, el 6, para dejarlo fuera. Te rogaría, por favor, un poquito de silencio. Ese punto no es competencia de esta comisión, es la de cultura, la que lleva el tema de los nombres, de memoria histórica, etcétera. Nosotros no tenemos ninguna competencia. Dicho esto, y entrando en el fondo del tema que sí que nos ocupa, que son los accesos al aeropuerto, yo, en el poco tiempo que llevo aquí, lo han planteado con distintas semánticas, que si la rotonda de Churriana, que si es de Villarrosas, pero es lo mismo. Mire, cuando yo era la directora general de movilidad, me encomendó el equipo de gobierno el realizar un estudio de la MA21 en su totalidad, en el tramo cedido por el Ministerio entonces de Fomento y de Transporte, para cambiar la configuración y con un objetivo claro, que era el dotar de accesos peatonales en bicicletas seguros y mayor permeabilidad a los distintos núcleos urbanos en ese tramo. Y así se hizo. Se entregó a finales del año 2022 ese estudio previo en el área de urbanismo. Y cuando se elaboró el programa electoral de esta legislatura, es un compromiso del equipo de gobierno, es hacer ese proyecto y empezar a ejecutarlo a la mayor brevedad. De hecho, puedo decir que en la gerencia están desarrollándolo porque nos piden informes técnicos. Con respecto a este tramo, es el que va a abarcar desde la MA21, que viene, por lo que ya hemos hablado en alguna comisión, la glorieta de entrada que conectará el polígono de Villarrosas y dará un mejor acceso a la zona de San Julián. Y que, por supuesto, con esta, de manera peatonal, con itinerarios seguros, segregados, también en bicicletas, y que son una obra de calado. No se crean que solamente antes he escuchado pintar unas líneas. No, hay que hacer obras porque los itinerarios peatonales no solamente es pintar una línea, es hacer esas aceras que hacen falta, esa mayor iluminación que hace falta y que estamos totalmente de acuerdo a un compromiso que tenemos impuesto nosotros mismos. Hemos estado hablando con el propio aeropuerto y vamos a conectar con carriles bicis de nuestro plan director de la bicicleta con tramos que ellos van a hacer dentro. Y lo que sí yo quiero lanzarle a la pelota es también hablar en este plan de movilidad necesario, y que estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, en conseguir que el tren, el cercanías, tenga una mayor frecuencia y una mayor capacidad, porque no se pueden ni imaginar cómo llega al aeropuerto. Entonces, creo que no solamente hay que echar balones fuera y pedir lo que es del ayuntamiento, que es nuestra competencia y en ello estamos trabajando. Es competencia de todas las Administraciones que tienen algún tipo de responsabilidad en materia de transporte. Muchísimas gracias. Señora Morilla, segundo turno. Ay, perdón, señor Trujillo, segundo turno. Bien, gracias. Lo del estudio ya llevamos mucho tiempo detrás de él. El estudio serán estudios superiores, como decía mi padre, porque desde luego largos son. Lo que sí es verdad es que si usted ha escuchado claramente al responsable de los trabajadores, a uno de los responsables de los trabajadores de UGT allí en el aeropuerto, es que hay peligro hoy, no mañana. Hoy hay peligro de cruzar de una zona a otra de la vía. Eso es una obra muy menor y eso lo sabe usted también como yo. No puede ser las fotos. Hoy podíamos haber hecho allí fotos y veíamos los turistas con los trollers por mitad de la carretera y los distintos trabajadores de renta, cara y demás jugándose la vida, literalmente tirándose al aeropuerto. Yo lo que pico es una actuación rápida. Y sobre todo también en el tema, no me dirá usted que las paradas de la EMT no pueden hacerse ya. Es que estaban hechas anteriormente. Entonces, creo que hay determinadas actuaciones que urgentemente y de forma, por el peligro que conlleva, yo creo que habría que acometer de inmediato. Gracias. SEÑORA MORILLAS. SEÑORA MORILLAS. Sí. Bueno, lo de tirar balones fuera. Yo no sé si el señor Trujillo es el ministro de Transporte de repente o qué. Nosotros estamos aquí para hablar de las competencias que tiene el ayuntamiento, de las de otras administraciones también, pero estaría bien que asuma lo que forma parte de su responsabilidad, de sus obligaciones, de las competencias que tiene el área de movilidad, sobre todo porque no es un problema nuevo ni de estreno, es un problema que ya tiene solera y, por tanto, lo que requiere es que se haga un abordaje urgente, rápido, para que no se siga produciendo una situación de inseguridad. Por tanto, yo espero que se apruebe esta iniciativa, que se apruebe también con el punto 6 para que se cumpla la legislación vigente en materia de memoria democrática, independientemente de que no forme parte de las competencias del área de movilidad. Solo para terminar, si forma parte de las competencias de este ayuntamiento cumplir con la ley y cumplir con la legislación en materia de memoria democrática. Así que lo que correspondería es que, con la aprobación de esta iniciativa, se inste al área de gobierno competente para que así sea. SEÑORA GÓMEZ. SEÑORA HERNÁNDEZ. SEÑORA HERNÁNDEZ. SEÑORA HERNÁNDEZ. Gracias. Bueno, pues yo quiero decirle que soy consciente de que hay necesario hacer allí, de llevar a cabo actuaciones que no son tan sencillas como pintar, que están desarrollando el proyecto, que los estudios no han sido… A lo mejor son de grado superior, sí, lo han hecho técnicos de grado superior, pero ya están terminados, están terminados y estamos redactando el proyecto. Me solidarizo con los trabajadores y las trabajadoras porque he ido in situ y he visto cuál es la realidad. Sé que es muy complicado. Es un aeropuerto que viene, que estaba trazado cuando se iba en coche y está cambiando la movilidad. Y yo quiero que cambie la movilidad. Y por eso le digo que estamos apostando por el transporte colectivo, estamos apostando por la bicicleta y por los itinerarios peatonales. Mi compromiso es a sacar adelante ese proyecto y ejecutarlo a la mayor brevedad. Pero no puedo apoyar esta moción por una cosa, porque parece que es que no hacemos nada y que yo tengo que respaldar a mi equipo. Mi equipo lleva trabajando en esto mucho tiempo, mucho tiempo. Y no puede parecer que son ustedes los que llevan la voz cantante. Por eso mi posición de voto va a ser que no sintiéndolo mucho. Muy bien. Podemos entonces votar. Hay una votación separada. Del 1 al 5. Desestimados por 5 votos a favor y 6 votos en contra. Punto número 6. Muy bien. Me pedí al Grupo Socialista que adelantáramos todas las mociones que tienen intervención de palabra, turno de palabra. Tendríamos que pasar entonces al punto número 14, con el ruego de que seamos muy ágiles en los turnos de debate, porque el señor Barrio Nuevo, a la una y media, tiene que abandonar la comisión y, por lo tanto, a esa hora deberíamos haber terminado por lo menos la parte de las votaciones. Pasamos entonces al punto número 14, moción del Grupo Municipal Relativo Socialista de Conmálaga, es que no tengo puesto en el orden del día, relativo al proyecto urbanístico de macrourbanización de Roja Santa Tecla en el distrito de Churriana. En este punto hay dos peticiones de palabra, que son estas dos, de don Álvaro César López y de doña Marina Álvarez de la Torre. ¿Están los dos? Sí, pues, en el orden que quieran, pueden tomar la palabra. Doña Marina. ¿Puedo hablar ya, no? Vale. Pues, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y gracias especialmente a los grupos de gobierno que nos dan la oportunidad de estar aquí otra vez y poder hablar de nuestro tema y la situación tan crítica que estamos viviendo allí. Ya no es solo que nos despojan de nuestras viviendas, que nos echan como, no sé, desahuciados, que no nos quieren recompensar o dar lo que pedimos, que es un precio justo por lo que nos hacen. Ya es lo desescombro que no quitan los escombros, que no limpian, las ratas nos comen, los bichos nos comen, las pulgas nos comen. Si ahora ya con esto en la hierba, porque la naturaleza sigue su curso y tiran una colilla o tiran cualquier cosa, salimos ardiendo. Si lo que quieren es cansarnos, aburrirnos o echarnos como sea, no lo van a conseguir porque las familias que estamos allí, aunque nos echen la casa a arder, vamos a seguir viviendo y vamos a seguir luchando, ¿eh? Porque nos recompensen como tienen que ser y no nos dejen allí abandonados como estamos. Ya estamos pidiendo un precio justo, pero después que nos limpien aquello y que vaya sanidad y que vaya medio ambiente y no nos pasen de largo, porque llamamos y llamamos y no nos hacen caso y todo viene de aquí, del ayuntamiento. Porque nada más que decimos realenga de Wittenberg o corteomasa o lo de eso, ya nos cuelgan hasta el teléfono. No, 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 por favor, somos humanos, somos personas que estamos viviendo allí de toda la vida, ¿eh? Por favor, señora Casero, son muchos años ya, muchos tiempos, muchas reuniones, por favor, dígale ya a su presidente, a nuestro alcalde, que por favor dé ya vía y se ponga de acuerdo ya con la promotora y lleguen a un acuerdo y hablen con los vecinos y que sea lo mejor posible para todos, para vosotros, para nosotros. Porque yo tengo a mi marido metido cinco días en la UCI, porque le ha dado un hito, ¿de qué? A causa de esto, de las consecuencias de la vivienda, ¿eh? De pensar toda la noche en los problemas. No me haga usted así con la cara, ¿no? Que la que está viviendo el problema soy yo. No me ignore usted y no me haga así con la cara, por favor. Me va a perdonar, pero yo no he hecho nada, no he hecho nada. Simplemente estaba leyendo. Perdone, señora Casero. Creo que no me ve usted bien la cara, ¿no? Le estoy atendiendo con mucho respeto, como siempre lo hago, señora. Y ya estoy a las perspectivas, ya estoy como el gato que araña, ¿me entiendes? Así que perdóname mi situación, pero la que ha vivido la situación con mi marido ha sido yo. Yo allí lo tengo en el hospital, yo estoy aquí, pero sigo aquí luchando, por favor. Ya le pido eso, que por favor, que si no van a meter mano o no van a dejar ir más tiempo, lo que sea, que por favor… Muchas gracias. Y le pido disculpas si se ha ofendido, pero es que yo estaba solamente leyendo un texto que tengo aquí mientras la oía, que puedo hacer las dos cosas a la vez. Que vamos, que usted se ha reunido conmigo y yo creo que he sido bastante respetuosa siempre con usted. No sé por qué hoy no iba a serlo, la verdad. Bueno, pasamos entonces a… Pasamos entonces a la intervención de don Álvaro César López López. Estupendo. Tiene usted la palabra. ¿Ya? ¿Sí? Pues más de lo que ha dicho mi vecina. Nos sentimos desamparados, pero ya no por la promotora, por parte del ayuntamiento. Cuando empezaron la primera afectación que hubo en el derribo, en el mal derribo, existen dos procesos. Uno que va a ir a juicio, que va a ser por lo penal. Y otro que tengo aquí, que es del día 4 del 3 del 2024, en la gerencia municipal de urbanismo. Todavía no me han dicho nada. Los escombros cayeron en lo alto de mi casa. Intentaron de golpearme con la misma pala que tiene la máquina esa, intentaron golpearme a mí. ¿Esto cuándo piensan de mirar lo que ha ocurrido allí? Allí hay serpientes, ratas, pulgas y sigue usted. Porque una cosa es la naturaleza, de la cual a todos nos encanta y otra cosa es una cantidad ingente de escombro. Y lo que ha dicho mi vecina, que ello parece la foto de una guerra, lo que ha ocurrido allí. ¿Ustedes van a hacer algo? ¿Van a pensar que ya hay personas que les está afectando ya a la salud lo que está ocurriendo? Porque desde el día 4 del 3… Yo todavía no he recibido ninguna noticia de nada de la gerencia municipal de urbanismo. Muchas gracias por su atención. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor. ¿Puede apagar el micro? Gracias. Muy bien. Pues, por el grupo proponente, señora Morilla. Sí. Bueno, pues, de nuevo, digo de nuevo porque yo ya no sé en cuántas ocasiones las vecinas y los vecinos de Rojas-Santa Tecla han tenido que venir a este ayuntamiento a pedir auxilio, a pedir protección en una situación que es de auténtica desesperación y de auténtico desamparo. Son familias afectadas por un proyecto urbanístico, según el cual se van a poner en marcha 2.847 viviendas de lujo que son súper necesarias en Málaga, un campo de gol de 18 hoyos en una superficie de 450.000 metros cuadrados, también un campo de gol que es súper necesario en Málaga y que ya ha generado el derribo de algunas viviendas. Y una situación en la que, si el ayuntamiento no ayuda y no se pone mano a la obra, las familias que allí quedan y que llevan viviendo allí toda la vida van a sufrir un desalojo. La pregunta que nosotras nos hacemos, una y otra vez, es por qué el Partido Popular se ha enrocado en sacar adelante este tipo de proyecto urbanístico. ¿Por qué el Partido Popular se ha enrocado en seguir RQR, en sacar adelante un proyecto que es insostenible, se mire por donde se mire? Es insostenible desde la óptica de la vivienda y de una ciudad que está en una situación de emergencia habitacional, donde parece ser que lo prioritario es promover urbanizaciones de lujo. Es insostenible desde un punto de vista de la emergencia climática y de la situación de escasez de recursos hídricos. Y el ayuntamiento se dedica a facilitar que se ponga en marcha un campo de gol que hace un consumo intensivo del agua. Y es insostenible desde el punto de vista humano en la medida en la que hay familias que llevan toda la vida viviendo allí y que todavía, en este minuto y resultado, no han recibido una respuesta ni por parte de la promotora ni por parte de su ayuntamiento, que es quien debe proteger los intereses de las familias. Por tanto, no sabemos por qué el Partido Popular, por qué el alcalde ha seguido RQR, a pesar de haber dos sentencias en contra de este proyecto urbanístico. Lo que proponemos en el día de hoy son tres cuestiones bastante sencillas. Una, que separe este proyecto y este tipo de proyectos que priorizan las viviendas de lujo por encima de la promoción de viviendas a precios asequibles, que es lo que realmente necesita Málaga. En segundo lugar, que teniendo en cuenta esa situación de emergencia climática que tenemos, se requieran nuevos informes sobre la garantía de recursos hídricos del proyecto. En tercer lugar, la necesidad de garantizar el porcentaje y las obligaciones en materia de promoción de vivienda pública. Y en último lugar y el más importante, que haya un compromiso cierto por parte del equipo de Gobierno a que se busque una solución satisfactoria, una solución consensuada con las familias que allí viven para que se evite el desalojo y para que no se llegue a lo que las familias se temen, que es que al final se las desaloje y encima se las desaloje sin una solución habitacional digna. Por tanto, y termino con esto, yo espero que no tengamos que volver a escuchar a los vecinos y a las vecinas aquí más, porque es que vienen pleno tras pleno. Pleno tras pleno se les dice que se les va a atender y pleno tras pleno vemos como por parte del equipo de Gobierno, no se buscan soluciones y, si se buscan, lo que está claro es que no se encuentran. Señora Gómez. Gracias, presidenta. Bueno, pues por nuestra parte sí que compartimos, referente a esta iniciativa que se ha traído aquí a esta comisión, que en el caso de que existan expropiaciones, como es el caso, que dudo por el fondo y el trasfondo de la moción que presenta aquí con Málaga, que sean por especulaciones inmobiliarias, porque cuando se expropia, pues bueno, entiendo que no se expropia para hacer un campo de gol, sino que se expropia para hacer una carretera o porque existen en zona, en fin, por zona de seguridad del aeropuerto, por movilidad, por otros motivos. Pero sí que estamos de acuerdo en que a las familias se les ofrezca una solución habitacional, ya que el valor de la expropiación, dudosamente, va a cubrir el precio de adquisición de una nueva vivienda. Pero, insisto, no creo que se expropie a nadie por este motivo. Lo digo por el trasfondo de esta moción, porque, en primer lugar, nos parece incoherente la exposición de motivos que se ha hecho, argumentando que la promoción es insostenible, primero por la falta de agua. Pero luego, al mismo tiempo, se inicia el texto señalando que se trata de viviendas de lujo y no de VPO. Entonces, si el motivo es por la promoción insostenible debido a la falta de agua, me imagino que dará igual que sean viviendas de lujo que de protección oficial. Entonces, esta contradicción, yo creo que sugiere que el problema real para con Málaga es la existencia de una promotora privada construyendo viviendas de renta libre en lugar de viviendas de protección oficial. Lo digo porque, aclaren este tema, esa es la visión ideológica que vemos en su exposición de motivos. En resumen, consideramos que, como digo, la fundamentación de esta moción es ideológica y refleja la aversión de este grupo hacia la propiedad privada, libre mercado, más que una preocupación por los vecinos, por la sostenibilidad de la promoción inmobiliaria que se vaya a hacer allí. Entonces, vamos a apoyar el punto número tres y cuatro, porque, efectivamente, a esa expropiación y a esa familia se le tiene que ofrecer una solución habitacional, pero vamos a rechazar el punto número dos, porque va en la línea de atacar a la propiedad privada. Gracias, señora Gómez. Por el Grupo Socialista, el señor Trujillo. Gracias, presidenta. Bien, gracias, Marina. Gracias, Álvaro. Y gracias, Antonio, que está hoy convalesciente con un ictus. Y, indudablemente, no podemos establecer una línea lógica de que sea por causa y motivo este. Pero, desde luego, este ha sido uno de los… Yo, conociendo a Antonio, ha sido una de las causas por las que no duerme durante mucho tiempo, igual que todos los vecinos que habéis allí. Motivo ideológico. Pues, mira, la verdad es que aquí no hay ningún motivo ideológico. Y no lo hay porque ustedes pagáis el agua. La luz. ¿Pagáis el IBI? Igual que yo. ¿Y ustedes, por qué no sois legales? Os han dicho ilegales. No es lo que os han dicho. Ilegales. Entonces, yo también soy ilegal. Entonces, yo también soy ilegal. ¿Está claro? Bueno, yo creo que esto… Habéis venido muchas veces aquí al ayuntamiento a reclamar vuestros derechos. Se os ha dado largas cambiadas, muy largas cambiadas. Por el alcalde y por la señora Casero. No ha habido una intermediación por la promotora Urbis, que es la única interesada en que unas casas legales las destruyan, las quiten, para poner un campo de golf. Solo y exclusivamente para un campo de golf. Y eso, desde luego, no es ideología. Eso es la realidad. La realidad que están viviendo ustedes. Porque, claro, ahora, hasta que se desarrolle el proyecto, vais a estar en tierra de nadie, como ya lo tenéis, rodeados de bichos, de arbustos, de potenciales incendios, etcétera, etcétera. De una vez por todas, señora Casero, como concejala de urbanismo, le solicitamos, como se ha dicho aquí ya en más de un pleno, que de una vez por todas se sienten y medien entre los vecinos y Urbis. Ellos tienen derecho y obligaciones, pero sobre todo tienen derecho a que su ayuntamiento, el que le cobran los impuestos, también vele por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Trujillo. Mire usted, yo es que no voy a entrar en su juego porque me parece de ser muy demagogo. Usted desconoce absolutamente todas las gestiones que yo he hecho con la promotora para que atendieran a estos vecinos. Bueno, lo desconoce absolutamente. Por lo tanto, veo bastante atrevido que usted pueda hacer una valoración aquí sobre el trabajo o esfuerzo que yo haya hecho para atender a los vecinos. Por lo tanto, yo es que en esa demagogia no voy a entrar. Voy a intentar hacer una radiografía de lo más objetiva posible, porque ustedes están planteando esta cuestión como si fuera una cuestión de decisión política. Y no, esto es una cuestión legal y se puede hacer porque viene recogido en el plan general desde el año 1997, no de ayer ni de antes de ayer, desde el año 1997. Y, por lo tanto, los propietarios tienen legítimo derecho en desarrollar este ámbito, un ámbito que tiene un millón y medio de metros cuadrados, un millón y medio de metros cuadrados, que además recoge las necesidades hídricas, las demandas hídricas están recogidas también en el plan general. Y, si ustedes han visto el expediente, que lo han visto y lo han visto más de una vez, insisto, si lo quieren ver una tercera está a su completa disposición, podrán ver que el problema al que aluden ustedes de la escasez de agua está solventado con las aguas regeneradas también para el riego del campo de golf. Entonces, aparten la demagogia. Repito, esto es un ámbito de un millón y medio de metros cuadrados. En ese millón y medio de metros cuadrados hay un total de 64 fincas, 64 fincas cuyas casas están protegidas en el mismo desarrollo de ese planeamiento, en el mismo proyecto de urbanización que actualmente se está ejecutando. Y ha habido negociación con otras 20 fincas, no 20 casas, 20 fincas, no todas tienen casas, que están en una vía pecuaria, una vía pecuaria que está recogida en el plan general desde el año 1997. Y que usted sabe perfectamente, porque es de Churriana, que es la vereda del camino de Churriana. Por lo tanto, esas son las 20 parcelas que han sido objeto de negociación con los promotores. De esas 20 parcelas, siete de ellas, el resto hasta 64 están resueltos, están inmersas en un procedimiento judicial al que los propietarios de esas viviendas en vía pecuaria tienen derecho y, por lo tanto, están ejerciendo y yo no voy a valorar. Sí quiero que quede claro que esos seis propietarios en total tienen depositadas sus indemnizaciones, que suman un total de 600.000 euros y que, por lo tanto, les corresponde ahora ejercer el derecho que tienen a reclamar lo que consideren oportuno. Cuando las cuestiones judiciales estén resueltas, tendremos muy claro quién llevaba o no razón. En este camino, en el tiempo que yo me he incorporado a este camino, que es un año, sí los he atendido y sí he mediado probablemente mucho más, mucho más de lo que usted pueda imaginar. Y, además, no lo voy a contar aquí, porque corresponde a mi espacio de trabajo y cuya información le he ido trasladando a los vecinos. ¿Que el resultado no ha sido satisfactorio para ellos? Lo lamento enormemente, pero no diga usted que no lo he intentado. No diga usted que no lo he intentado. Bueno, pasamos al segundo turno. Señora Morilla. Sí, señora Casero. Usted habrá mediado, pero con escaso éxito, porque si no, no estaríamos teniendo este debate aquí. Pero yo vuelvo a la madre del cordero, que es por qué el Partido Popular se ha enmerado tanto en que este proyecto urbanístico salga adelante. Es que esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque, claro, el TSJA anuló el plan parcial. Anuló la resolución municipal de abril del año 2009, que fue votada a favor por el Partido Popular, el Partido Socialista se abstuvo, Izquierda Unida la votó en contra. Y la anuló porque no había garantías de que hubiera recursos hídricos suficientes. No sé si es que desde el año 2009 ahora resulta que hay más agua. A lo mejor es esto así. No es esto lo que pasó. Lo que pasó es que retorcieron la ley, se obstinaron y al final aluden a infraestructuras futuras hídricas que todavía no están desarrolladas. Por tanto, la pregunta es por qué el Partido Popular se obstina en sacar adelante un proyecto urbanístico para poner en marcha 2.847 viviendas de lujo y un campo de gol. Y, hombre, pues claro que tenemos una posición ideológica. Nuestra posición ideológica es la de defender que haya viviendas asequibles en lugar de promover viviendas de lujo. Nuestra posición ideológica es que las instituciones no están para defender los intereses de una promotora para que venga a hacer caja, sino defender los intereses y las necesidades de las familias que se van a ver desalojadas. Por tanto, claro que tenemos una posición ideológica, igual que la tienen ustedes, igual que la tiene el equipo de gobierno, igual que la tiene el grupo de la ultraderecha. Nosotras esperamos, con la iniciativa que hoy traemos aquí, que se retrotraigan, que se pongan a disposición de las familias. Se lo agradezco. Señora Gómez. Señor Trujillo. Sí, desde luego, la demagogia no se podrá achacar a los vecinos ni a mí, porque es una realidad, señora Casero. Estos vecinos le pagan sus impuestos al Ayuntamiento de Málaga. Por lo tanto, es el Ayuntamiento de Málaga el que debe abanderar cualquier negociación. Porque es muy fácil, desde primera hora, recibir cartas amenazantes o con amenazas veladas por parte del Ayuntamiento de Málaga, que a día de hoy, indudablemente, ya no se envían, pero que sí, en su momento, se enviaron. Es más, se le ha dicho por activa y por pasiva que la mejor solución sería aceptar la indemnización que se les da. Es más, se permite que determinados hombres de negro, hombres de azuleo, como usted quiera llamarlo, lleguen a porrer las casas y les den más de un sueldo. Entonces, nosotros lo que queremos en contra de esto es que estos vecinos, aunque están en una zona más humilde o en la zona más humilde de Santa Tecla, tengan los mismos derechos que tienen cualquier vecino de Churriana o de Málaga, cualquier vecino. Por lo tanto, creemos que el Ayuntamiento de Málaga, de una vez por todas, debe de… No me diga usted a mí que no se puede sentar a Urbi y al Susuncorda y llegar a una mediación para llegar a un acuerdo con estos vecinos. Gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, señor Trujillo, tenga usted, tenga usted… SEÑORA PRESIDENTA. Señora Álvarez, es que no puede usted interrumpir a los grupos, por favor, y usted lo sabe. Señor Trujillo, vamos a ver, no tenga usted la menor duda, la menor duda de que estos representantes de la urbanización roja Santa Tecla van a tener los mismos derechos y las mismas garantías, los mismos derechos y las mismas garantías en las mismas condiciones que el resto de las personas afectadas del resto de las 64 fincas, con los condicionantes que cada uno de ellos ha tenido. Nosotros seguiremos trabajando porque estos seis vecinos que restan, que tienen, como he dicho antes, su proceso judicializado, lleguen a un acuerdo con la promotora. Lo estamos intentando y seguiremos intentándolo. Pero, que les quede claro, que el plan general hay que cumplirlo, el ordenamiento jurídico hay que cumplirlo. Nosotros no le damos patadas al ordenamiento jurídico. Y ahí no hay VPO, porque en el plan de 97 no era obligatorio. La obligatoriedad existe desde el año 2011, que también he insistido varias veces en este argumento, que es objetivo, aunque ustedes, claro, no me lo compran porque es que no les interesa comprármelo. Así que, nada, yo también le deseo al marido de la señora Álvarez que se recupere cuanto antes y que podamos verlo por aquí o mejor por la calle, porque será señal de que ya han llegado a un buen acuerdo. Se lo deseo de corazón. Vamos a votar. Perdón, tenemos votación separada a petición de Vox. Por un lado, el punto 1 y 2. Pues pasamos a votar el punto 1 y 2. Desestimados por cuatro votos a favor y siete votos en contra. Muy bien. Pasamos entonces al punto número 13, que lo habíamos dejado atrás. Moción del Grupo Municipal Vox, relativa a la reubicación de la instalación del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes CIFAL del Hospital Noble. Tiene la palabra la señora Gómez. Gracias, presidenta. Bueno, volvemos a traer a este pleno una cuestión que ya planteamos en abril y que consideramos de suma importancia para Málaga y, en especial, para los vecinos de la Malagueta. En aquella ocasión propusimos que las instalaciones del Hospital Noble, conforme al deseo expreso de la familia Noble, fueran utilizadas para fines sociales, médicos y comunitarios, en lugar de los usos actuales que tienen por parte del ayuntamiento. Nuestra moción salió adelante, ustedes nos la apoyaron, señores del Partido Popular, y el ayuntamiento se comprometió a destinar esas instalaciones a asuntos sociales, médicos y de salud, como era el deseo de la familia Noble. Y hoy queremos reiterar la importancia de cumplir esos compromisos. Queremos recordar que el destino original del Hospital Noble, según la voluntad de la familia Noble, que lo cedió a la ciudad, es este uso. Y este compromiso fue ratificado por el equipo de Gobierno, que se comprometió a reubicar las instalaciones y oficinas de las empresas municipales actualmente ubicadas. le pido, por favor, que salga. Gracias. No está usted en el uso de la palabra. Le ruego, por favor, que salga. Señora, de verdad, usted no me haga acusaciones falsas a nadie de aquí, por favor, y salga. Yo entiendo que esté nerviosa, pero salga, si no puede contenerse. Señora Gómez, puede continuar. Sí, nos alegramos de que, bueno, de este avance, de que ustedes, pues, finalmente se comprometieran a reubicar las instalaciones y, bueno, que haya sido una reivindicación histórica, ¿no?, por parte de los vecinos de la Malagueta. Y en el día de hoy lo que queremos traer es que quedó un punto pendiente en aquella iniciativa y es el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, ubicado allí, el Centro CIFAL, que depende del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, que a su vez depende de la Asamblea General de Naciones Unidas, que sigue utilizando estas instalaciones. Y hoy solicitamos la reubicación del CIFAL en otras instalaciones por dos motivos principales. El primero de ellos es porque es el expreso deseo de la familia noble del uso del fin social de estas instalaciones y, segundo, por motivos de seguridad. Y sin ser alarmante decir que el CIFAL requiere un protocolo de seguridad muy estricto, con medidas antiterroristas y de vigilancia que no son adecuadas para el entorno del Hospital Noble, donde hay un parque infantil y una guardería. Las medidas de seguridad, como puertas adicionales de evacuación, instalaciones de seguridad en los accesos y cristales antibalas, han sido necesarias por la posibilidad eventual de un ataque o asalto armado a estas instalaciones. Esto entendemos que no solo altera la estructura del edificio, sino que, además, introduce un riesgo innecesario en una zona que está frecuentada por niños y familias. Queremos dejar claro, como digo, que no estamos en contra de la existencia del CIFAL ni de las actividades que realiza en beneficio de la ciudad. Sin embargo, creemos que su ubicación no es la más adecuada. Por tanto, solicitamos al equipo de Gobierno actuar con la misma responsabilidad y buscar una ubicación más adecuada para este organismo. Gracias. Muchas gracias. Señora Morillas. Sí, solo para posicionar el voto, vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque entendemos que en su acuerdo es una consecuencia lógica de la iniciativa que aprobamos hace unos meses a propuesta de la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Malagueta, de cuya propuesta se derivaba la necesidad de preservar, de proteger, de cuidar, que el uso del que fuera el hospital noble sea fundamentalmente en actuaciones que tengan que ver con los derechos sociales y demás. Estamos convencidas de que el CIFAL puede tener un emplazamiento más conveniente y más adecuado a las actividades que desarrolla, de manera que se pueda cumplir con ese acuerdo que alcanzamos hace unos meses. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias. Señora Morillas, por el Grupo Socialista. Sí, buenos días. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta moción, porque entendemos que ya se recogió lo que se está pidiendo, ya se recogió en una moción que se presentó hace unos meses aquí, que tanto por parte del equipo de gobierno como de demás partidos políticos presentamos a petición de la Asociación de Vecinos, donde venían recogidas una serie de cosas respecto a que el hospital noble fuera un centro de equipamiento para los vecinos y las vecinas. Y vamos a votar a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señor Barrio Nuevo. Gracias, señora presidenta. Nosotros votaremos en contra. Señora Gómez, yo creo que usted está mal asesorado a traer una moción políticamente irresponsable, ya que quiere crear una situación de pánico, focalizando en el centro Cifal como un objetivo terrorista. Es más, usted dice que Cifal es una infraestructura crítica, como dice en su moción, y una infraestructura crítica no es una central nuclear, es un pantano, infraestructura necesaria e indispensable para que no se permitan soluciones alternativas, por lo que la perturbación o destrucción de ellas sería un gran impacto para la ciudad. Como comprenderá, el que no esté Cifal en nuestra ciudad no significaría que fuera un impacto grave y esencial para los servicios. Mire usted, usted dice que amenaza terrorista, que Cifal pertenece a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se creó, como usted bien sabe, después de la Segunda Guerra Mundial, para el mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y fomentar relaciones de amistad entre naciones y lograr la cooperación internacional. Por tanto, es un ente, digamos, neutral. Si usted me dice que, ya he dicho que no es una infraestructura crítica, allí se celebran cursos en donde va la población civil, donde está además la FAO, el tema de agricultura dentro de la Junta. Mismo peligro tendría, en la época de ETA, tendríamos que quitar el hospital materno infantil porque estaba al lado de un cuartel de la Guardia Civil de Los Ángeles. Entonces, si usted me dice como amenaza terrorista que no lo es y que usted está intentando focalizar a través de esta moción esa situación que no se produce, pues tendríamos que quitar, lógicamente, el cuartel de la Guardia Civil de Los Ángeles en época de tierra de ETA porque era el materno infantil donde iban los niños a cuidarse. Nosotros vamos a votar en contra. Yo, de esta manera, le he escrito al director de CIFAL, como ya bien le he dicho, yo le daré respuesta a lectura de esta carta, en la que me dice que no es una infraestructura crítica, que las medidas de seguridad que se toman son las mismas que pueda haber en cualquier consulado, y hay consulados en viviendas, en primeras plantas, en viviendas, ¿vale? Y que la única que se incrementa la seguridad, pues como si viene el señor o el presidente del Gobierno, señor Pedro Sánchez, a cualquier edificio, que sea público o privado, pues lógicamente, si viene un alto mandatario, hay un refuerzo de la seguridad. Vaya a visitar CIFAL, vaya a visitar el Ayuntamiento de Málaga o vaya a hacer un acto en el Hotel NH de Málaga. ¿Entiendes? La seguridad hay. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra. No hay nada mejor que esté una institución en defensa de la paz y la cooperación, como es CIFAL, en un edificio que originariamente se construyó con fin social y que es mejor fin social que el mantenimiento de la paz. Muchas gracias. Señora Gómez. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, decir que hay que atenerse a la voluntad. Ese acuerdo original entendemos que se está traicionando la intención de la familia noble. Creo que es muy clara y yo creo que es fundamental honrar ese compromiso, especialmente cuando existen otras alternativas viables para la ubicación del CIFAL. Usted me dice, señor Barrio Nuevo, que son medidas que se pueden adoptar en los consulados, que nosotros no queremos, como he dicho, ser alarmistas. Pero el protocolo de seguridad es muy estricto. De hecho, la instalación de puertas de evacuación, cristales antibalas y otras infraestructuras de seguridad no son modificaciones menores. Estas medidas reflejan una precaución ante posibles amenazas y, aunque estas amenazas puedan parecer improbables, el simple hecho de que existan, yo creo que ya es un motivo para plantearse ese cambio de ubicación, teniendo en cuenta el compromiso que se adquirió. Para terminar. Y, sobre todo, el no traicionar la voluntad del acuerdo original y del expreso deseo de esta familia. Por lo tanto, lamentamos que no lo hayan tenido en cuenta o que no se tenga en cuenta y esperamos que lo hagan en un futuro. Gracias. Gracias. Señora Morillas. Señora Martín. No. Señor Barrio Nuevo. Bueno, para finalizar, decir que se lea usted historia del Hospital Noble de Málaga, 1865-2004, de María Pepa Lara García, que está en Wipipedia, si lo digo que es fácil el acceso, en donde te habla de la historia del Hospital Noble, que la cláusula era que no se dejara en ruina y que siempre tuviera un tema benéfico social. Y también le diré que existe un informe de masa del año 29 de junio del 92, usted lo puede ver en la página 213, en donde saca una serie de conclusiones en lo que, bueno, pues por circunstancias sobrevenidas y no achacables al ayuntamiento de no poder prestar ese fin que estaba originario, bueno, pues repercutía, digamos, la propiedad al ayuntamiento. Que no hay que olvidar que, además, en el año 65 se hizo una ampliación por este ayuntamiento. No obstante, si existe ese compromiso por parte del ayuntamiento, que esa primera planta, donde iba a ir la parte de contratación, se va a hacer para fin ciudadano, se va a arreglar, a costa, además, del Instituto Municipal de la Vimienda, una planta enorme, por lo que me cuenta, lógicamente, la responsable de la área. Muchas gracias. Así es. Yo quería también matizar que no tiene nada que ver que votemos en contra con que no adquiramos los compromisos que asumimos en la moción de pleno. Bueno, procedemos a votar. Desestimado por cinco votos a favor y seis votos en contra. Muy bien, continuamos con el orden del día. Pasamos al punto número 15, solicitud del concejal del Grupo Municipal Socialista, señor Quero, de comparecencia mía, no entiendo muy bien por qué, para informar sobre la obra del Plan Especial de Movilidad durante la Feria de Málaga 2024. Doy por hecho que esto es un error, porque yo no hago ningún plan de movilidad. Y le voy a dar la palabra a la señora Hernández, que no sé si tendrá algo. Tienen la palabra, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, era un error y la comparecencia era para la compañera Tierra Hernández. Bueno, hoy traemos a esta comisión una comparecencia de un tema tan importante para la movilidad de Málaga y que el equipo de Gobierno del Partido Popular siempre ha fallado a los malagueños y a los profesionales de la movilidad. Y no es otro que el Plan Especial de Feria y nos gustaría que nos contestara a estas cuestiones. ¿Han trabajado los accesos al recinto ferial para optimizar la entrada y salida de las expediciones al mismo? ¿Cuántos autobuses se van a dedicar al reforzar el servicio especial de feria? ¿Cuántas tarjetas bonificadas se van a poner a disposición de los usuarios del transporte público? ¿Han pensado… Vale, vale. ¿Han pensado en reforzar el servicio desde los barrios al recinto ferial y a qué hora es la primera salida y la primera expedición al recinto ferial? ¿Qué medidas de adecuación respecto a seguridad, sombra, aseo de las dársenas de la parada de la EMT se van a llevar a cabo? ¿Se van a implantar paradas y sistemas cerrados? Respecto al sistema del taxi, ¿se han negociado las paradas horario y adecuación de las paradas con seguridad, aseo y sombra con el colectivo, aparte de estar con un control sobre la VTC? Y, por última cuestión, ¿han tenido en cuenta la movilidad activa andando en bicicleta en el Plan Especial de Movilidad de Feria? Y, si es así, ¿qué medidas de movilidad activa andando en bicicleta han tomado o han adoptado? Gracias. Muy bien, pues, como usted puede comprobar, señor Quero, yo no tengo capacidad ni competencia de darle toda esa información, así que le cedo la palabra a mi compañera, la señora Hernández. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo lo que les pido es que cuando pidan, aparte del nombre, expliquen un poco, porque lo que piden es las obras del Plan Especial. Y yo había pensado las obras, me traía el paquete de obras que vamos a hacer y me salen aquí con otras preguntas distintas, pero me las sé, me las sé, gracias a Dios. Porque, mire, en el Plan Especial, como usted sabe, porque usted pertenece a la EMT también, aparte de estar aquí, trabajamos permanentemente. Y el año pasado, en el mes de septiembre, la tercera semana de septiembre, ya nos reunimos el equipo que lleva, el Plan de Movilidad, para ver cuáles habían sido las deficiencias y la propuesta de mejora. Y llevamos trabajando con la EMT y con otros muchos más, porque no es una cuestión solo de la EMT, de manera permanente. El nuevo Plan de Movilidad lo presentaremos en un par de semanas y tampoco quiero avanzarle nada, pero sí que las principales novedades que el año pasado presentamos se van a reforzar y a matizar en algunas cosas que creemos que son mejorables. Por ejemplo, el año pasado, por primera vez, se anuló el aparcamiento del Palacio de Ferias para el uso de vehículos particulares y fue un éxito. Lo vamos a seguir manteniendo. Se dedicaron, por primera vez, se amplió la dotación de plazas PMR, las vamos a mantener y las vamos a mejorar su señalización. Y vamos a informar a los ciudadanos para que sepan que los PMR pueden ir en su vehículo particular al recinto de feria. Nuevas zonas de estacionamiento para motos. También el año pasado, por primera vez, se hizo un aparcamiento, una reserva de motos muy amplia y estamos intentando ampliarla para un total de 200 motos más. La nueva ubicación de la parada de taxis, que llevó muchísimas negociaciones con los taxistas, pero que al final en esta reunión post-feria nos reconocieron que había sido un éxito, no solamente por la forma de llegar, sino por su ubicación y la salida. Era mucho más permeable y la vamos a mantener en Ortega y Gasset en sentido oeste. La nueva ubicación que se hizo para las reservas de la VTC, la VTC, los usuarios de las mismas nos habían manifestado que por qué no podían llegar en una VTC si es un servicio público. Entonces, bajamos un punto de subida y bajada de VTC también en Ortega y Gasset, se va a mantener, por supuesto. Han dicho antes de la vigilancia, nosotros no vigilamos la VTC, eso lo hará la policía si cometen infracciones. Nosotros lo que hacemos es que desde hace más de diez años se contrata un servicio de vigilancia que lo que hace es ordenar las paradas de taxis, que es nuestra competencia, los taxis. Entonces, se ordenan tanto las que hay en la zona norte y sur del recinto ferial del Real como la que hay en el centro. Entonces, ahí ponemos auxiliares y vigilantes. Vamos a mantener los nuevos planes de regulación semafórica en Camino de San Rafael y en la Avenida Juan 23, porque fueron también un éxito, eran como la Onda Verde para facilitar el tránsito en bus. La nueva regulación semafórica de Herrera Ori y Calle de la Unión, que también fue en pro del autobús. Los cortes permanentes en Calle Baliza y Avenida de Neemía. Bueno, vamos a renovar la señalización y complementar de tráfico. Y el resultado lo que creo yo es que, pese a que digan que no se hace nada, se hace mucho trabajo por mucho personal técnico y es un éxito. Este año lo que ya hemos solicitado es al presidente de Renfe que intente, intente, porque no sabemos cómo no nos contestan, ampliar el horario del Cercanías, que fue una queja del año pasado. Y también con Metro, que nos han dicho que van a también ampliar el horario y frecuencia de los trenes para que la gente pueda acceder o irse del centro durante la feria. Yo creo que, en general, se hace un buen trabajo. Yo siempre resalto el trabajo de la EMT porque me dice cuántos autobuses, el 100%. Se ponen todos los autobuses a disposición de los visitantes y de los malagueños durante el periodo de feria. Se hace un gran esfuerzo por el equipo humano de la empresa municipal de transporte y sabe que atendemos, le puedo decir que a las 24 horas. Se hacen servicios desde las distintas barriadas que se amplían horarios y bus directo. Y yo creo que en ese trabajo, mejorando lo del año pasado, que ya fue un éxito, pues vamos a seguir trabajando. Yo lo que espero es que sepan ustedes valorar el trabajo de tantas personas que hay detrás de ese plan que se hace ya durante tantos años y que mi opinión, mi modesta opinión, es que vamos mejorando entre todos durante cada año. Y luego me ha dicho en movilidad en bicicleta y movilidad andando, accesos peatonales. Los accesos peatonales se van a mejorar. Se va a hacer una obra, que por eso yo pensaba que era lo de la obra y venía con mi obra. Venía a explicar que en el acceso que hay peatonal, cuando se pasa bajo el puente, sí que ya se ha hecho el replanteo para evitar esa confluencia entre los vehículos pesados, el transporte de la EMT y los peatones, para evitar que se produzca ese punto de encuentro y sea más fácil, más fácil para los peatones acceder a la feria y sobre todo no haya tantas quejas por parte de los conductores de la EMT que es una situación de riesgo permanente. Y en bicicleta, bueno, pues el que quiera ir en bicicleta, pues que vaya. Allí hay arcos de bicicleta para poder… y cada uno… y pueden ir en bicicleta al… lo que ocurre que no sé… cuando terminemos el año que viene los proyectos de carril bici, pues seguramente que se hará con mucha más facilidad porque habrá carriles bici segregados que llegarán incluso más allá de la feria. Pero yo lo que creo… lo que quiero poner de manifiesto es el gran trabajo de la policía, el equipo del área de movilidad, la EMT, los taxis y todo el personal implicado en el plan especial de la feria, que espero sea un éxito como en años anteriores. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Hernández. Podemos pasar… Ah, perdón. SEÑORA HERNÁNDEZ. Gracias, señora presidenta. Precisamente, esta comparecencia va en la línea esa, ¿no?, de proteger y salvaguardar los intereses de los trabajadores y de los servicios técnicos que, desde el Grupo Municipal Socialista, le agradecemos siempre ese compromiso que tiene y que, gracias a ello, sale la feria y los servicios básicos de esta ciudad adelante. Aunque, por errores que se cometen políticamente, pues, tienen que pagarlos los profesionales. Me ha comentado lo de cercanía, pero no me ha dicho si han hablado… Me ha comentado lo de cercanía, pero no me ha dicho nada si el consorcio de transporte, si usted ha hecho un contacto con el consorcio de transporte para duplicar o incrementar los servicios. Tampoco me ha dicho sobre las medidas de seguridad vial Nortea-Gasset. El taxi, el año pasado, tuvimos un problema de la parada horario y demás, si está consensuado y que no vuelva a pasar, porque fue un despropósito en ese sentido. Y respecto a la movilidad activa en bicicleta, era, por si te habían contemplado, en algún momento tener unos espacios de aparca bici protegidos para que puedan los usuarios de la bicicleta ir al recinto ferial de manera segura con su vehículo. Gracias. Señora Hernández. Brevemente, respecto al taxi, efectivamente, el año pasado, el primer día de feria, el primer día de feria hubo un poco de desajuste con los horarios, que se corrigió a partir del segundo día. Entonces, vamos a partir con el operativo del segundo día, que estaba todo el mundo de acuerdo. La reunión con el sector del taxi la vamos a tener dentro de una semana, porque tenemos que tener todo cerrado y hacer ya una reunión general, pero se hará. Pero estamos trabajando en las propuestas de ellos. Con respecto al consorcio, la semana pasada fue el consejo del consorcio y se trasladó. Lo que ocurre es que las líneas del consorcio saben que son concesiones, que no son empresas municipales 100%, y ellos están en la voluntad de mejorarlas. Y medidas de seguridad, pues todas las que… Ya les digo que vamos a reforzar la señalización y a mejorar los accesos peatonales. Y lo que me pregunta de aparcamientos vigilados, cerrados de bicicleta, en esta feria no va a haber ese tipo de aparcamientos. Cuando se hagan los carriles bici, cuando tengamos más el entramao, queremos dotar la ciudad de ese tipo de aparcamientos. Pero ahora no. Gracias. Muy bien. Pasamos entonces al punto número 16, solicitud de la concejala del Grupo con Málaga, doña Antonia Morilla González, de comparecencia de doña Carmen Casero Navarro, para que informe acerca de los trámites relativos a la modificación puntual de la normativa del PEGOU y a la elaboración de la ordenanza de las viviendas de uso turístico. Señora Morillas. Sí, gracias, señora Casero. Bueno, hemos solicitado esta comparecencia con cierto carácter también de urgencia. Venimos desde hace meses, años, reivindicando la necesidad de que por parte de este ayuntamiento se abordara la regulación de las viviendas turísticas. Ustedes llevan meses, primero decían que no eran la Administración competente, que estaban esperando a la Junta de Andalucía. Ahora, a partir de que llega el decreto de la Junta de Andalucía, dicen que ya pueden regular y la realidad es que llevan meses y todavía no ha visto la luz. No sabemos si la modificación puntual del PEGOU o una ordenanza. Por tanto, la primera pregunta que le hacemos es cuál va a ser el instrumento a través del cual van a regular en Málaga las viviendas turísticas. Los datos que hemos conocido del Instituto Nacional de Estadística, del INE, la semana pasada, son datos absolutamente alarmantes, porque vienen a corroborar lo que ya veníamos advirtiendo. En la ciudad de Málaga el alquiler turístico representa el 21% del total de las viviendas que se ponen en alquiler. Esto significa que duplica y, en algunos casos, cuadruplica a grandes ciudades turísticas de nuestro país, como San Sebastián, Valencia, Barcelona o Madrid. Si lo comparamos, además, con el parque de viviendas en régimen de alquiler, vemos que somos una de las ciudades con un parque de alquiler más reducido, lo cual da un panorama aún más desolador y exige o pone sobre la mesa la necesidad de que haya una regulación y, además, una regulación que se produzca con carácter urgente. Por tanto, las preguntas que le hago, por un lado, que nos clarifique cuál va a ser el instrumento a través del cual se va a abordar la regulación. Me queda un poco para que, a partir de ahí, también podamos conocer cuáles van a ser los plazos en los que se va a acometer esa regulación. Nos gustaría saber por qué –y le reiteramos, ya lo hicimos en la Gerencia Municipal de Urbanismo– por qué se ha puesto en marcha ahora una instrucción derivada del PGO que podría estar desarrollándose desde hace trece años, por qué no se ha estado aplicando hasta ahora. Nos gustaría saber también, ya que esa instrucción solo hace referencia a las viviendas turísticas, al requisito de la entrada independiente, qué tipo de regulación o qué tipo de medidas se van a poner en marcha para ese fenómeno que ya se está produciendo de bajos comerciales que se convierten en viviendas turísticas y que, por tanto, tienen entrada independiente. Nos gustaría saber también qué decisiones se van a tomar. Por un lado, relativa a una vez que se termine de realizar el estudio sobre la zona saturada, qué tipo de decisiones son las que se van a tomar, si se va a establecer una moratoria, si va a ser de tiempo indefinido, si va a tener una limitación temporal concreta, en el caso de que así sea, qué limitación temporal es la que se va a establecer para esa moratoria en las zonas que estén saturadas y también qué tipo de decisiones se van a adoptar para revocar y revertir licencias. El problema que tenemos ya en algunas zonas de la ciudad, como por ejemplo el casco histórico, en la zona de la Plaza de la Merced, es que ya la medida eficaz no es la moratoria, sino que la medida eficaz sería cómo revocar y revertir las licencias que ya existen. ¿Hay algún tipo de medida que tengan pensado adoptar en ese sentido? ¿Le van a exigir a la Junta de Andalucía que pueda…? Sí, bueno, lanzo todas las preguntas y si me puedo ahorrar el segundo turno me lo ahorro. Última pregunta de verdad, ¿qué pretenden, qué tienen previsto hacer para lo que tiene que ver con las viviendas que se encuentran en una situación de ilegalidad? ¿Tienen previsto poner algún tipo de cuerpo municipal de inspectores, algún plan municipal extraordinario de inspecciones, qué tienen previsto hacer en ese sentido? Muy bien, pues varias cosas. Quiero decirle, aunque usted lo que quiere es que yo le cuente hoy aquí cuál es la norma. Usted ya sabe que lo estamos estudiando, lo hemos contado públicamente, también lo hemos contado en el último Consejo de Urbanismo, de manos del coordinador general, que es quien está haciendo ese trabajo. Por lo tanto, cuando lo tengamos listo, que será en las próximas semanas lo anunciaremos y anunciaremos también los datos relativos al estudio que encargamos a Espacio Común, que nos va a ayudar a plantear las distintas medidas que tengamos que abordar. Hasta ahora yo creo que hemos sido bastante valientes y bastante ágiles impidiendo nuevas altas en viviendas, teniendo en cuenta la posibilidad legal que nos daba el nuevo decreto de la Junta de Andalucía del mes de febrero. Esto nos llevó a tomar la decisión el pasado mes de junio de parar las nuevas altas en todas las viviendas que no tengan un acceso y servicios independientes. Por lo tanto, daremos el siguiente paso que se está estudiando jurídicamente, que tendrá el objetivo de poner orden y establecer un crecimiento y una implantación sostenible en el resto de la ciudad, según los datos que nos arrojan los estudios que hemos encargado y el trabajo que a nivel técnico se lleva desempeñando ya bastantes meses. Por lo tanto, le puedo decir que queda poco, no le puedo decir el número de días. La herramienta jurídica que utilizaremos será la que los servicios jurídicos determinen que es la mejor y, cuando la tengamos completa y resuelta, la presentaremos. En cuanto a las inspecciones, ya sabe usted por qué lo hemos debatido en pleno, también en consejo y lo hemos explicado en varias ocasiones. Nosotros no tenemos en la actualidad competencia para la inspección, pero, por supuesto, igual que estamos trabajando con la Junta al amparo del decreto sobre todas las medidas que hemos anunciado ya y que vamos a anunciar, de momento no tenemos previsto hacer ningún tipo de control, porque no es competencia municipal y llegado el momento de tener que abordar este tema, pues lo estudiaremos jurídicamente e intentaremos plantear distintas opciones. No es algo que a día de hoy esté sobre la mesa. De momento estamos en el siguiente paso, repito, el siguiente paso que será el que nuestros servicios jurídicos recomienden como más ágil y mejor, con el objetivo de establecer un orden y un criterio de crecimiento sostenible en la ciudad con respecto a la implantación de viviendas de uso turístico que, y con esto termino, como usted sabe, desde la publicación de la instrucción a la que ustedes han podido acceder el pasado mes de junio, las altas en viviendas están, bueno, a criterio de los servicios jurídicos están ahora mismo prohibidas y creo que no me dejo nada más. Segundo turno, venga. Bueno, es que no me ha contestado a nada. No me ha contestado ni siquiera a cuál es la herramienta jurídica que van a emplear. O sea, que a esta altura de la película, que a esta altura de la película que llevamos, bueno, digo meses, porque yo llevo aquí un año, pero mucho más tiempo, pero desde hace un año hablando de la necesidad de regulación y hoy el titular que dice la responsable, la máxima del urbanismo de la ciudad, es que ni siquiera se sabe cuál va a ser la herramienta jurídica que se va a utilizar para regular este ámbito. Yo no sé si cuando lo regulen a lo mejor ya no hay nada que regular. A lo mejor es a eso, a lo que pretenden dar lugar. Lo que hace falta no es un crecimiento sostenible, es que para que sea sostenible lo que hay que abordar es una estrategia de decrecimiento, de decrecimiento de las viviendas turísticas. Me dice que no es competencia del ayuntamiento la inspección, pero para terminar, para terminar, el ayuntamiento de Cádiz, que gobierna su partido, hace una semana anunció que iba a poner en marcha de manera conveniada con la Junta de Andalucía un plan municipal de inspecciones. Digo yo que las competencias que tenga el ayuntamiento de Cádiz las tendrá también el ayuntamiento de Málaga. Y, hombre, me dice, ¿usted quiere que le diga aquí cuáles van a ser las medidas? No lo quiero yo, lo está esperando la ciudad, han salido más de 20.000 personas a la calle. La gente está esperando, la gente espera que nos cuenten cuáles son las medidas para que por lo menos las podamos debatir y discutir. Yo le digo, a nosotras lo que nos gustaría es que hubiera la posibilidad de que la autorización de viviendas turísticas se sometiera a una licencia urbanística municipal. Eso es lo que nos gustaría. ¿Para qué? Para poder revocar y revertir licencias, porque tenemos que entrar en una estrategia de decrecimiento. Y nos gustaría que, por una cuestión de transparencia, y me va a permitir, y ya termino… Pues debe, debe terminar, sí. Terminar la frase de verdad, de verdad, de verdad. Por una cuestión de transparencia y para que podamos tener un debate saludable. Yo no me creo, no me creo, señora Casero, no me creo que a estas alturas de la película usted ni siquiera pueda contarnos cuál es la herramienta que va a emplear. No ya si va a haber moratoria, si no va a haber moratoria, dependiendo de la zona, pero que ni siquiera nos diga cuál es la herramienta jurídica que va a emplear. Bueno, señora Morilla, yo sí me he explicado, me he explicado muy claramente. Le he dicho que lo vamos a presentar cuando lo tengamos cerrado y que no le voy a decir el número de días. Yo sé que a usted no le gusta, pero es que no se lo voy a decir en esta comparecencia. Cuando lo tenga afinado y listo para presentar, lo presentaré. Y seguro, seguro que será objeto de debate por varias cosas. Primero, porque el planteamiento de su grupo es el de demonizar al sector. Ese no es el planteamiento del Grupo Popular ni lo va a ser nunca. Segundo, porque ustedes dicen aquí una cosa y dicen otra fuera. Nos piden a nosotros una cosa, pero luego no permiten que ayuntamientos populares de otras provincias pongan en marcha medidas similares a la que estamos poniendo aquí. Es decir, que tienen ustedes un poco de mezcla. Nosotros tenemos la responsabilidad de ordenar y así lo haremos. Y cuando estemos en disposición de contarlo, lo contaremos. Porque para terminar les voy a recordar dos cosas. El decreto de la Junta, que ustedes nos dan por válido, nosotros sí, es del mes de febrero. Y, por último, si ustedes quieren que haya un decrecimiento de personas o de viviendas de uso turístico, hagan ustedes también una reflexión interna. Porque si ustedes han leído, igual que yo, en esta semana de debate a nivel público las demandas de la gente, también los propietarios de viviendas están demandando a voz en grito que se les dé seguridad jurídica. Cosa que la ley de vivienda que ustedes y ustedes amparan en el Congreso no les da. Entonces, si esto efectivamente, como usted dice, es una emergencia, vamos a poner cada uno de nuestra parte y vamos a hacer un ejercicio también de autocrítica. Y yo estaré encantada de apoyarles en iniciativas de ese tipo. Es más, le digo que sí. Si ustedes cambian la ley de viviendas, cuente con el apoyo de mi grupo firme y decidido. Y nosotros seguiremos trabajando en el ámbito que nos corresponde, que es, repito, no demonizar al sector, sí buscar una regulación que permita un crecimiento sostenible de esta posibilidad que tienen, primero, los propietarios de viviendas, muchos de ellos también malagueños. Y, segundo, muchos propietarios que solo tienen una vivienda y que, bueno, quieren ejercer un derecho que tienen. Así que termino como he empezado. No le he contestado, no, es que a usted no le gusta oírme. Lo que le digo no lo comparte, yo lo entiendo. Que cuando lo tengamos lo vamos a presentar con pelos y señales. Y seguro, seguro que debatiremos de este tema a mucho tiempo. Hemos trámite de urgencia una moción que, además, tiene dos peticiones de palabra. Una moción urgente que presenta el Grupo Municipal Vox a la comisión de pleno relativa a la mejora de las condiciones del sector de coches de caballos de servicio público. Tenemos dos peticiones de palabra de doña Miriam Sierra y de doña Carmen Manzano. Bueno, por lo tanto, tienen… Sí, hay que aprobar la urgencia, ¿no? Sí, hay que aprobar la urgencia, ¿no? ¿Votamos primero? Ay, pues, un momento. Ay, Dios mío, de verdad. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Vamos a votar la urgencia. Admitir la urgencia por diez votos a favor de los miembros que han votado. Venga, le doy ya la palabra entonces a doña Miriam Sierra y a doña Carmen Manzano, en el orden que quieran. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Manzano, presidenta de la Sociedad Proyectora de Animales y Plantas de Málaga. Y quisiera explicar un poco la opinión de los grupos animalistas sobre el tema de los coches de caballos. El ayuntamiento lleva bastantes años ya reduciendo poco a poco las licencias de los coches de caballos y, además, no coincidiendo más. Actualmente creo que se está pagando unos 45.000 euros por licencia. Desde el 2007 estaba entonces Juan Ramón Casero, padre de Carmen, concejal de movilidad. Desde el 2007 llevamos hablando con el ayuntamiento de las asociaciones animalistas para mejorar el bienestar de los caballos. Me consta que incluso el ayuntamiento promovió una macrocuadra por la zona del Guadalhorce, que ni gustó a los cocheros por la lejanía y porque ellos, en el fondo, quieren seguir donde están, ¿vale? Por las connotaciones que tienen el sitio donde están y lo que hacen allí. Y a mí me pareció excesivo, primero, la lejanía al Guadalhorce y, segundo, el coste tremendo que costaban las cuadras que rozaban el millón y medio de euros. He visto las cuadras que actualmente hay en Teatinos. Las cuadras dan pena verlas, excepto la de Antonio, el presidente de la asociación, que las tiene bastante bien y que, además, las tiene incluso con aire acondicionado. La suciedad es tremenda. Pero la suciedad es tremenda porque no limpia. Los escombros son terribles porque no los recogen. Y el estiércol –yo he vivido en el campo muchos años– y el estiércol de los animales se tapaba con unas lonas para evitar las gigantescas moscas que actualmente existen y que molestan a todo el mundo. Lo que no pueden pretender los cocheros es que, por mucho que el terreno se cediera en tiempos de la alcalde de Aparicio y se construyese, el ayuntamiento se haga cargo de pagar la luz, el agua y construirlo. Porque ellos tienen un negocio –por mucho que digan que son servicio público–, mire, usted me va a llamar las cosas por su nombre. Son un negocio privado. Viven a costa de los caballos, sin importarle más un pito. Conseguir que se quitase la parada a pleno sol, 35 grados en Málaga, de la plaza de la Marina, costó Dios y ayuda. Y aún seguimos luchando por ella. Se les puso un punto de agua cuando estaban en la plaza del obispo y lo consiguieron los grupos animalistas que insistimos con el ayuntamiento. O sea, que llevamos muchísimo tiempo, desde el 2007, insisto, intentando que las condiciones de los pobres caballos sean lo mejor posible. Pero estamos ya en el siglo XXI y la atracción por sangre es casi un insulto a las personas que respetamos y empatizamos con los ángeles. Gracias. 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 Tiene la palabra la señora Miriam Sierra. Hola, mi nombre es Miriam y quiero ser una vez más la voz de los que no pueden hablar, los animales, y hoy más concretamente de los caballos. Estamos cansados de oír hablar de las famosas tradiciones arraigadas a Málaga como si todas fueran buenas y debieran de ser conservadas, pero no es así. Hay que acabar con muchas de ellas y, sobre todo, con las que traen consigo dolor y sufrimiento y maltrato animal. Dice la concejala de Vox en un vídeo que ha grabado recientemente, donde, por cierto, no aparece ningún caballo, que dar un paseo en coche de caballo por el centro o la coracha embellece a Málaga. Yo no sé dónde ve ella la belleza. La ve en ver a estos hermosos animales un día de terral a pleno sol echando espuma por la boca y cargando hasta con seis personas. En las lesiones que muestran muchos, que se les provocan en los tendones, los músculos y los huesos por estar largos periodos de pie cuando no están circulando. Ve belleza en los problemas adaptativos y de estrés que tienen por su sensibilidad ante los ruidos fuertes y el tráfico rodado. En verlos circular por las calles con más tráfico de la ciudad sin que nadie controle cuántas horas están obligados a trabajar ni a qué condiciones lo hacen. Pero no están en cuadras con techos de hojalata o uralitas mal ventiladas, sucias y algunos boxes tan pequeños que ni siquiera se pueden dar la vuelta. ¿Eso es lo que embellece a Málaga? ¿De verdad? Hoy hemos podido comprobar aquí mismo en esta calle a uno de los caballos, por cierto lo llevaba una muchacha de unos 22 años, cualquiera ya puede llevarlo. El bienestar animal es una preocupación creciente en la sociedad y una ciudad más bella y más avanzada cuando mejor trata a sus animales. Málaga presentó un proyecto titulado La era urbana hacia una ciudad sostenible. Esa apuesta por la modernidad, la cultura y la sostenibilidad tiene una difícil convivencia con una actividad que implica tan alto grado de crueldad con los animales y que empaña la imagen que pretende dar la ciudad. El ayuntamiento de Málaga debe activar la reocupación de las licencias y acabar ya de una vez con esta actividad cruel, arcaica, lo antes posible. Por último, algunas preguntas al aire. ¿Estas personas tienen seguridad social? ¿Están dadas de alta? Pregunto. ¿Supuestamente enganchan la luz y no la apagan tampoco y la tienen enganchada? Pregunto también. Supuestamente hay varias personas, entre ellos, que son delincuentes por caso de delito, de crímenes, supuestamente, o de odio. Lo dejo en el aire. Por favor, no hablemos más de tradiciones y dejemos a los animales en paz. Muchas gracias. Empezamos entonces el debate de esta propuesta. Señora Gómez. Gracias, presidenta. Bueno, la línea que trae esta iniciativa, precisamente, pues viene a ser mejorar las condiciones, mejorar las condiciones de los equinos, precisamente porque uno de los puntos de acuerdo que estamos en esta moción es adaptar la ordenanza municipal a la guía de buenas prácticas del Consejo de Veterinarios. Porque sabemos que no se están cumpliendo determinadas condiciones, que no se están cumpliendo las zonas de sombra y que no se están cumpliendo con el ambiente en el que tienen que estar y tampoco los trabajadores. O sea, que va en esa línea de mejorar instalaciones y de mejorar el cuidado animal. Por otro lado, decir que, bueno, nos preocupa, sí que nos preocupa la situación actual del sector de caballo, porque entendemos que sí que no se está reconociendo por parte de este equipo de gobierno el valor cultural y turístico que representa esta actividad en Málaga. El arraigo que tiene en Andalucía y concretamente en Málaga en cuanto a nuestra identidad y que viene a ser un reclamo turístico, un reclamo turístico en esta ciudad. Los caballos han sido siempre, han servido siempre como animal de trabajo, siempre se ha vinculado a las labores en el campo, al transporte de mercancías y personas. Y recordarles también sobre estas intervenciones que se han hecho, que las personas que trabajan en la construcción, los albañiles, también trabajan a pleno sol y de pie, muchísimas horas de pie. Por otro lado, decir que lo que nos preocupa es que el ayuntamiento está comprando licencias a los propietarios de estos vehículos, porque actualmente tenemos menos de la mitad que hace cinco años. Tan solo 25 licencias de más de 50. Vemos una clara intención por parte del Partido Popular de eliminar esta actividad tradicional sin reconocer los derechos adquiridos de estas personas que no se pueden reinsertar en el mercado laboral. No se les está proporcionando ninguna alternativa y entendemos que están amenazando la subsistencia de las familias que dependen de esta actividad. Por otro lado, hemos estado visitando las cuadras y la verdad es que la situación es lamentable. Es lamentable, en las imágenes que traemos en la moción se pueden comprobar, pues bueno, montones de estiércol tirados alrededor de las cuadras. Y no solo eso, sino residuos que dejan particulares y empresas de alrededor de restauración, de catering, con todo tipo de residuos como un vertedero. De hecho, hasta hay un coche quemado de hace dos años, arrumbado, junto a todos esos montones de estiércol. Eso es competencia del ayuntamiento, independientemente de todo lo demás. Y teniendo en cuenta que es una zona residencial por las condiciones de insalubridad que puede generar. Es por ello que, bueno, entre otros puntos, instamos al equipo de Gobierno, al Partido Popular, a que retire todo ese vertedero que hay allí. El problema que tienen también es que el contenedor que se le ha puesto a disposición para la retirada del estiércol, pues muchísima gente retira y tira otras cosas allí. Hemos visto cubos de pintura, cubiertos, tenedores, platos, de todo. Para terminar, según nos cuentan, parece ser que la empresa no se hace cargo de esto por haber otro tipo de residuos, de los que ellos no son culpables y son los primeros que están sufriendo. Por otro lado, hablar de las nuevas caballerizas que ya se prometió y se comprometió el equipo de Gobierno, incluso dijo que sería una realidad en el año 2018, debido a las malas condiciones en las que están las cuadras actualmente. Por lo que instamos también a que se comprometan a la reubicación de las cuadras y, si a corto plazo no es viable, a mejorar las instalaciones y adaptarlas. Cumplir con la guía de buenas prácticas en la ordenanza, adaptar la ordenanza a esa guía del Colegio de Veterinarios. Es proporcionar sombra a los caballos, poner las paradas bonitas y, sobre todo, instar al equipo de Gobierno del Partido Popular a mantener nuestras tradiciones y este sector y servicio público que viene prestando tantísimos años y que está muy arraigado en Málaga. Gracias. Gracias, señora Gómez. Señora Morillas. Sí, solo para posicionar el voto y hago mía las palabras de Miriam y de Carmen. Que algo sea tradición no es garantía de absolutamente nada y, tristemente, en este salón de pleno en demasiadas ocasiones tenemos que hablar con el Grupo Municipal de Vox, que defiende tradiciones que ya debieran de ser desterradas de una sociedad avanzada, de una sociedad democrática, de una sociedad que garantice el bienestar animal en los términos en los que, además, establece la normativa a nivel estatal con una ley que ojalá hubiera ido mucho más allá de lo que fue, pero que nos sitúa un marco normativo de reconocimiento y de necesidad de seguir avanzando en la garantía del bienestar animal. Por tanto, efectivamente, el Ayuntamiento de Málaga tiene que continuar con una hoja de ruta de retirada de licencia, de manera que esto sea una práctica a extinguir. Estamos hartas de ver en la ciudad de Málaga cómo, efectivamente, los caballos en muchas ocasiones son sometidos a situaciones que tienen que ver con la naturaleza misma de la actividad, independientemente de las personas que lo atiendan. Por tanto, por parte de nuestro grupo vamos a votar en contra de esta iniciativa con ese propósito de que se garantice el bienestar animal en todos los extremos en la ciudad de Málaga. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señor Quero. SEÑOR QUERO. Buenas tardes. Muchas gracias, Carmen y Mireia, por dar voz a los que no pueden hablar. Y, sobre todo, esta moción viene a romper el consenso que llevamos desde este consistorio por todas las fuerzas políticas que estamos comprometidas con el bienestar animal. Ese acuerdo y ese compromiso que teníamos todos era la recuperación paulatinamente de todas las licencias de los caballos. Para ir garantizando a las personas que pudieran tener una salida laboral distinta a la que se está ejerciendo ahora. Y, sobre todo, poniéndole el foco en el bienestar animal de los caballos en este caso. Entonces, por eso nuestro grupo municipal va a votar en contra y le pedimos al equipo de Gobierno que siga con la hoja de ruta marcada de recuperación del máximo de licencias posibles, la extinción de las caballerizas en teatinos, porque también es un perjuicio adicional que tienen los vecinos de teatinos. Bueno, y en esa línea vamos a seguir trabajando y que se garantice, aparte de recuperar, que se garantice la salida laboral de estas personas que puedan hacer una reconversión de su actividad laboral. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señora Hernández. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la señora Sierra y a la señora Manzano sus intervenciones y esperar todo este rato, que han sido la última. Y luego quiero decirle a la señora Gómez que vuelven a traer una moción con una falta de rigor absoluta. Yo lo que les recomiendo es que cuando cualquier ciudadano o colectivo le planteen un problema, mis puertas y es de mi competencia están abiertas para explicárselo a los técnicos, sobre todo a los técnicos, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y hacia dónde vamos. No podría contestar caso por caso porque es que nada es verdad, nada es verdad. Entonces, lo que me voy a limitar a explicarles qué es lo que está haciendo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga de común acuerdo con el resto de grupos políticos desde el año 2015 y creo que ese trabajo y con un trabajo previo de años anteriores. Yo creo que el modelo de coches de caballos como atracción turística es difícil de encajar en nuestra ciudad, pero desde hace mucho tiempo, desde hace años, no desde una cosa actual. Primero, por la normativa de protección animal, pero segundo, por la climatología y sobre todo por una cuestión muy objetiva, que es nuestra configuración urbana. Nosotros no tenemos un gran parque de tierra donde los caballos puedan circular amablemente como el parque de Doñana. Aquí la verdad es que es un tema bastante difícil con el asfalto y les puedo decir que ya hemos tenido un quinto requerimiento este año, que me ha dicho la señora Casero desde la gerencia, trasladándonos los desperfectos en el pavimento que ascienden ya a más de 500.000 euros porque no se niegan a utilizar herraduras de goma, como hacen en otras ciudades. Partiendo de esta situación real de los coches de caballo, en el año 2015 se aprobó una ordenanza en la que participaron activamente el colectivo de cocheros de caballo y en la que se establecía un tema muy importante. Primero, que no es un servicio público. Los servicios públicos se recogen en la ley de base y esto no es un servicio público, es un servicio privado. Y se declara de interés general. ¿Por qué? Porque la ley de ordenación del transporte terrestre establece que los ayuntamientos expedirán licencias. Y, por tanto, nuestra única obligación es establecer el sistema, el régimen jurídico de la expedición de licencias y el sistema de parada y circulación en la ciudad de Málaga. Ahí es donde podemos entrar. ¿Por qué no recogemos cuestiones que hablan, por ejemplo, de las recomendaciones de los veterinarios? ¿Por qué no son de nuestra competencia? Lo cual no significa que no se vigilen. Porque tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil como el Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local realizan un seguimiento de esta normativa y levantan las actas que corresponden y sanciones si es que no cumplen en esa materia. Nosotros, en el año 2015, se estableció un artículo, señora Gómez, que es el 5, que les recomiendo que se lo lea, que dice que la vigencia de las licencias tienen 20 años y en toda la normativa previa, lo que es el expediente, ¿por qué? Para terminar. Es un servicio a extinguir. Y, entonces, en ese periodo no es que se compre la licencia, es que se establece un plan de rescate de licencias para que aquellas personas mayores que querían o no podían transmitir la licencia o querían ya retirarse voluntariamente, voluntariamente se ponían en conocimiento y les dábamos en torno a 45.000 euros, que es lo que se valoró por la asesoría jurídica. Ese plan de rescate sigue vigente, pero ¿qué ocurre? Que como ya se va acercando el año 2035, fecha en la que dejarán de tener validez las licencias de coches de caballo, ellos pretenden que se modifique, pero, mire, no se puede modificar primero porque se han estado beneficiando de ese plan de rescate, porque había un común acuerdo en que en el año 2035 deje de haber coches de caballo en nuestra ciudad. Entonces, no le quepa la menor duda que estamos trabajando en que ellos tengan condiciones, puedan tener una salida laboral los que son jóvenes, pero no es una cuestión de modificar la ordenanza. Si usted lee la ordenanza, que también le recomiendo una lectura más detenida, ni las caballerizas ni las paradas son nuestra obligación, son de ellos. Pero aquí tengo un listado de más de 20.000 pagos que tenemos que hacer en limpieza, porque, mire, nosotros lo que hicimos fue una cesión en precario de un terreno y ellos tienen que mantener sus caballerizas, pagar su limpieza, pagar la desinfección, pagar la luz, pagar el agua y no hacen nada, no hacen nada. ¿Qué es lo que ocurre? Amontonan el estiércol o simplemente no lo echan en su… Y hay impropios que ellos mismos echan en esos contenedores de estiércol. Y ahora el último me ha costado 7.500 euros que vaya una empresa a limpiar lo impropio de ese contenedor para poder llevarse el estiércol. Entonces, lo que yo creo es que entre todos debemos de trabajar conjuntamente para que los años que nos queden sean positivos para el sector y, sobre todo, para que no sean un perjuicio para vecinos y para el resto de usuarios. Y una cosa para terminar. Un minuto. No, un minuto no. Un segundo. No se pueden imaginar las quejas y sugerencias que a diario entran por los distintos cauces del ayuntamiento de los turistas que vienen a Málaga y se quejan de que existan coches de caballo en esas condiciones en nuestra ciudad. Bueno, segundo turno. Con brevedad, si es posible, señora Gómez. Gracias, presidenta. Bueno, yo le pongo un ejemplo de una ciudad que quiere mantener las tradiciones. Sevilla. Sevilla no está retirando licencias ni ha firmado ningún tipo de acuerdo porque quiere mantener esas tradiciones. Desde luego hay una clara intención por parte del equipo de gobierno y le digo que, con respecto a la falta de rigor, es una falta de rigor o no es verdad que la ordenanza no cumple con la guía de buenas prácticas y que habría que adaptarse a la guía de buenas prácticas del Colegio de Veterinarios. Tampoco es verdad que hay que mejorar las condiciones, las instalaciones en las que están esas cuadras y en las que están las paradas sin espacios de sombra para que se pueda trabajar en condiciones dignas. Tampoco es verdad que se dijo que sería una realidad en el año 2018 la nueva ubicación de las cuadras. Eso está publicado, es una realidad. Son declaraciones del equipo de gobierno. Entonces, ¿por qué no se han adaptado las cuadras si realmente ustedes no quieren reubicar? Para terminar. Si no se van a reubicar porque ustedes no han adaptado esas cuadras y luego decir que no es competencia del ayuntamiento retirar las condiciones en las que está todo ese terreno y que acuse al sector de los caballos de lo que hay allí es porque usted no ha ido a visitar esas cuadras. Porque los vertidos que hay allí no creo yo que sean ni de particulares ni de estas personas que están trabajando allí porque son vertidos de empresas de restauración. Y si no, acérquese usted. Y como le digo, por los vecinos y por las quejas que usted recibe, el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de las condiciones en las que están. Así que lamento mucho que su intencionalidad o que la intencionalidad del equipo de gobierno sea perder esas tradiciones en lugar de mejorar y de buscar soluciones a los problemas que actualmente enfrenta. Gracias. Señora Morillas. Señor Quero. Señor Hernández. Bueno, yo creo que le he dicho lo de Sevilla al principio. Sevilla no es el modelo de Málaga. En Sevilla hay un parque de María Luisa que es donde realizan el 90% de estas visitas y luego se adaptan con herraduras de gomas donde hay un asfalto, cosa que aquí no se hace. Mire, la ordenanza solo regula lo que son las competencias que nos atribuye la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. La normativa medioambiental y de protección de animales es obligatoria, no hay que hacer una ordenanza, no hay que incluirla. Y le digo que hay un servicio de vigilancia, que es el SEPRONA y el GRUPONA, que se encarga de levantar las actas correspondientes y de hacer cumplir las condiciones. Ahí se ve que no me ha escuchado. Y luego, con respecto a las cuadras, le digo, nosotros nuestra única obligación es cederle el terreno. Y en Sevilla es así. En Sevilla, que usted tanto sabe, pagan una comunidad, pagan la luz, pagan el agua, pagan sus servicios de limpieza, pagan la recogida del estiércol y aquí no hacen nada. Mire, todo esto, todo lo que llevo pagado este año por los vecinos, por los vecinos. Pero no creo, parece que es que nosotros, y lo de las nuevas cuadras, le voy a decir, lo de las nuevas cuadras, es verdad, eso lo he tenido que estudiar, hubo un proyecto de hacer unas nuevas cuadras por los Prados, creo que eran, o por el Guadalhorzo, por algo, y se negaron los cocheros a ese traslado, porque decían que no. Bueno, pues a partir de eso, lo que yo le puedo decir es que no se van a trasladar, porque, como saben, desde el año 2015 es un servicio a extinguir. Y, por tanto, invertir más es tirar el dinero. Muy bien, ha quedado claro. Vamos a votar. Desestimado por un voto a favor y ocho votos en contra. Muy bien, pues nos queda el punto último del orden del día, que son ruegos. ¿Algún ruego? Nada. Pues que disfruten del verano. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video